suscríbete a la panterita y todo, completo te digo algo, no llega el 5 de enero Aníbal tiene la culpa con las emparnadas de todo nos vamos, ya viene el comandante Arturo Máximo Rubín con su fútbol a lo grande este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país Lasca, el primer y único laboratorio de productos biotecnológicos en Paraguay Personal, la red de fibra óptica más rápida del país Universidad Americana, sé lo que quieras hacer Comercipar, tu mejor opción Agua de la Costa, prueba agua de la Costa Mejor hidratación sin calorías Llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos Podium 100, supera todo No Sarap, de Gareli Estructuras Taiga, te lleva a donde querés llegar Shell, recomendado por los mejores mecánicos del país Pedigel Helix Supermercados Real, somos familia Hasta aquí, el que avisa no traiciona Seguimos con Arturo Máximo Rubín Y fútbol a lo grande Desde Asunción Transmite ZP25 Monumental AM1080 Llegamos a todo el país con la primicia en la información El análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo Fútbol a lo grande Y la red satelital monumental Radio Encarnación de Encarnación Radio 107.9 de Ciudad del Este Radio Norte de San Pedro Radio Progreso de Santa Rita Radio Primavera de Concepción Radio Canindeyú de Salto del Guairá Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta Radio Ñubera de Capitán Bado Llegamos a todo el país con la red satelital monumental Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo grande Con Arturo Máximo Rubín Denis Caniza Jorge Sosa Víctor Villalba Y Francisco López Todo lo que hay que saber del deporte rey Con el equipo deportivo más escuchado del país Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo grande Eh, a la audiencia, buen día, ¿cómo te va niño? Buenos días señor, saludos para todos ¿Qué tal? ¿Cómo te va Dito? ¿Qué tal? Buen día para todos Quédate ahí Eh, ¿qué número tenemos? 618-4700 618-4700 Necesitamos saber quién está en la mesa Para los oyentes Un sector va a decir ¿Qué hago? Y el otro va a decir Y bueno señor, vamos a aprender algo El tercero nos va a decir Es arquero Vamos a ir a poner todavía Rodrigo ¿Qué número tenemos niño? 618-4700 618-4700 Y después le miren la foto de perfil de Gustavito Sánchez ¿Cómo está ahí? ¿Anduviste bien más a la vuelta? Pero ya está Y eso es nomás la pregunta que te hago ¿Qué número tenemos niño? 618-4700 Un ex arquero está en la mesa Díjolo Díjolo ¿Quién es él? Si no llama nadie porque nadie nos da bola O no le interesa Así nomás lo de la vida Hola ¿Eh? Se dice Hola Sí, Ricardo El Mono Tabarelli Ah, vos le viste a entrar Sí, todavía no vino Hola El Mono Tabarelli Espera un ratito Es que esto Es como que Que simpático Un de Gustavito Hola Artego Justo Villar No, no Es Justo Villar Les pone otra vez Hola Hola Ya tenés mucha banana Comandante en la mesa Chiraso ¿Por qué? Sí, hola Diego Barreto No Les ponen Y ahí Gustavito Ah, la puta que son Hola Hola ¿Qué tal? El Mono Toma tu café El Mono me toma café Hola Arturito El invitado No eres El Mono Tabarelli ¿Qué esto es? Hola Hola Arturo Sí Santula André de Curitato Ah Santula Dijo Te quiero decir Que no puedo decir Ahí está Bueno, ¿cómo te va Ricardo? ¿Qué tal Arturo? Un saludo para Para vos Para los muchachos Para toda la gran audiencia Eh, ¿qué es Luis? Santula Dijo en su programa Ya le estaba haciendo objeto Por eso La gente Yo hay cuapa y tema ¿Y qué sí que yo Pregunta al pedo? Y no hay palos Que no están atentos Al otro programa Esa que recién pusiste Los monos Que se tiran todos ¿Qué tal Ricardo? ¿Qué tal Arturo? Está muy tranquilo ¿Quién? ¿Vos? No ¿Eh? No Si Santula ya guardé Vos que me quedé más Espera un ratito Vamos a hablar ¿Qué opinas del Mono, Vito? Sí, excelente arquero Campeón de América Jugó un mundial Campeonísimo Sí, sí, sí Gran arquero Ricardo Un figurín Modelo Me quiso una lección de nutrición Que esto Que aquello Que hay que comer Para no vamos a hablar No, 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 yo le voy a jugar el pedo ¿Eh? La tapada histórica En la boca del arco Abajo En Buenos Aires, sí ¿Te acordás? Sí, sí Entre esa y la que saca Chito Allá las son jugadas Sensacionales La que sacó Chito también En la boca del arco ¿Te acordás? La que sacó Chito en el mundial Contra España Contra España Contra España Sí, sí Se quedó eso Ricardo Eh, está Valeria Gracias Este es de ahí Yo tenía uno sobre la mesa El mismo ¿Cómo he ido? No, está el otro Buscamos Eh No, eh Hago minerales Porque la gente Lo va a entender Ricardo No le voy a hacer La pregunta A Roque Porque él no viene Para eso Está bien que sea acuñado Porque él no viene Para eso Él viene por el tema De los arqueros Y en qué sí Y en qué no Es la pregunta Por eso le dije a Ricardo ¿Qué dice Roque Ricardo? Roque No pude hablar estos días Con él ¿Pero cómo? ¿Anda bien? Bien, bien Bien, bien Súper bien Estuvimos en En la Navidad Estuvimos compartiendo un rato En la casa de De don Ricardo Tabarelli Y después él tenía que ir A la casa Sí, a la casa de su padre ¿Vos le diste cuadra a su papá? No, no ¿Por qué no le diste cuadra? No, por una cuestión de generación ¿Y vos? No, no, no El León del área El León del área Marcaba bien Tenía clase Tenía clase Tenía personalidad Así dicen, sí Yo le vi jugar poco Yo le vi jugar Los últimos tiempos Tenía 6, 7 años Pero lo que cuentan Sus ex compañeros Y la historia Sí, era Bastante aguerrido Como era la época El Recio Zaguero Era la época de eso El Recio Zaguero El Recio Zaguero Tenía luego terrible Terrible en los zagueros De la época Recio Zaguero Y el 9 ¿Quién es el 9? ¿Cómo es el 9? ¿El arquero mira más el 9 O mira los extremos? ¿O mira quien tiene el centro? Y normalmente lo que tenemos enfrente De referencia siempre es el centro delantero Hoy cambió nomás el fútbol Y pocos juegan con alguien de referencia en el área Pero sí, claro El arquero tiene la visión ahí de todo Entonces el 9 es lo más cerca Pero sí, los extremos Obviamente hoy cumplen un rol Demasiado importante Y el arquero tiene que estar Muy, muy concentrado ¿Cómo se lo ve el arquero en Paraguay? ¿En qué sentido? Y viste que el arquero Como es Que es Hoy hay mucho respeto a ser el arquero Todavía en tu época Marcaron estilos Sí, sí Yo creo Pero también está Estigmatizado el puesto de arquero Porque normalmente dicen El que va al arco El que va al arco Es porque No sabe jugar con los pies Sin embargo Creo que es el puesto más importante Dentro de la cancha Porque Necesitas Tener mucha personalidad ¿Verdad? Vos puedes tener el temperamento Que eso obviamente se hereda Pero la personalidad Es lo que te vas forjando Durante tu vida Y la vida deportiva Y uno se va forjando la competencia Y el arquero Para tener Un Un buen arquero Y tener las garantías Un equipo Para tener la garantía Eso querría decir Es muy importante Necesita un tipo Que le dé esa seguridad Y el arquero Tiene que tener Esas condiciones ¿Verdad? Tiene que Psicológicamente Tiene que ser muy fuerte Tener la personalidad Y saber administrar Los tiempos de un partido Y los tiempos psicológicos Que Que juegan un rol Fundamental En el fútbol Y que la gente No 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 se detiene Un poco A pensar eso A mirar ¿Y desde el arco Cómo ve la línea defensiva? Cuando te viene el rival Y después trama con los compañeros Y bueno El arquero Es el que tiene que organizar Pero ¿Qué panorama Tiene el arquero De lo que ve? ¿En qué sentido? ¿Quién le da la lectura Al partido? ¿Quién le dice No te vaya a quedarte? Fíjate El arquero interviene en eso El arquero Obvio El arquero Porque ve todo El último Es el último hombre El último El primer hombre El que ve El que tiene todo el panorama De la cancha Y entonces Es fundamental Que siempre le esté dando Indicaciones A los compañeros Y lo fundamental Es no callarse ¿Verdad? Yo veo arquero Que queda muy Muy quieto Muy callado Y yo no entiendo eso Yo no entiendo Porque Porque el arquero Es el que tiene que dar Más indicaciones Porque siempre En esos pequeños detalles Son Donde se hacen La diferencia En un partido En un gol Los goles Vienen por errores Y vos lo que tenés Que tratar de hacer Es minimizar Me voy a esta mensaje Me voy a esta mensaje ¿Cómo pie goles? Por errores ¿Por errores? Ah Roca hace una jugada Pica, baja Y le pega Error de rival Si no hay errores No hay gol Perdón Estamos hablando De la época de 1930 Si no hay errores No hay gol Es un concepto filosófico Del año 1930 Bueno sí Vamos a discutir Después en otro momento Pero filosófico Hoy el fútbol Es de Liesa Sí Hoy el fútbol Es un disparo El que le saca Al mirón Al arquero español Que saca la pelota El disparo notable Y como saca el arquero Ahí no hay error Y si entraba el gol Era un golazo El gol que le hace Claudio Aquino Olimpia Arcos Norte ¿Te acuerdas la jugada? Sí, me acuerdo Irvanada, jugada Y si Ale Silva Hubiera ido antes No hubiera No, no, no Pero vamos a ver Es un error Es un error Táctico Pero yo Al invitado Bueno le podé ¿Se entendió? Pero yo entiendo su punto Es un golazo Pero la jugada se genera Porque alguien quedó dormido Y no siguió la marca Pero es un golazo Es un golazo Pero viene Por un error táctico Y los goles vienen por errores Si no, no hubieran ¿Y quién dijo que viene por error? Un golazo que diblea Uno, dos, tres, cuatro, cinco Serial, que punto Un golazo ¿Y alguien falló? ¿Pelé, Maradona, Messi? Alguien falló Ah, que sí Que tu grande atajada Fue un error del rival Y no es Y Estamos ahora atajando La atajada del mono Y lo previsto La atajada del mono La atajada del mono Y se le da el mérito al mono Es decir, no se puede Contigo Luis La Agrícola Ares Seguros Generales Sinidad en Seguros Avenida Mariscal López Seguenta y tres Setenta y siete Telefono Seiscientos nueve Quinientos nueve Todo Paraguay sabe Que si hay quitadol en casa Hay alivio para todos Los dolores Y yo pucho pe quitadol En Emsa Premiamos tu puntualidad Acercate a cualquiera De nuestras nueve sucursales Ponete al día Con tus cuotas Y participa Del sorteo De cuatro fabulosas Motocicletas Star cero kilómetro Consulta bases y condiciones En nuestras redes sociales Arroba Emsa Paraguay Emsa Paraguay Creciendo contigo Desde mil novecientos noventa y cuatro Ahora Chevrolet Con sus modelos Joy, Joy Sedan En Neonix Y Neonix Sedan Tienen precios super accesibles Visita tu concesionera Más cercana Ingresa a Chevrolet.delazovera.com Punto P.Y De la Sobera Amamos tu Chevrolet En estas fiestas Pechugón regala Treinta millones de guaranías Treinta premios de un millón Compra cualquier producto Pechugón E ingresa tus datos Y número de factura O ticket legal En promos Pechugón.com Pechugón A todos les gusta Y se dice ahí Con el mono Jorge Víctor Francisco de Acosta Lo quiere Cerro Es oficial Que lo quiere es oficial Que sigue Bolívar Y que también aparece Libertad en escena En este orden De acá Cerro primero Después Libertad El famoso Pregunta Y te hace llegar la pregunta Claro Pregunta por Y después los clubes Cuando no avanzan En la organización Dicen nosotros No nos metimos en el tema No Que preguntan Preguntan Sigue Bolívar La parece Francisco de Acosta En el interés De Cerro En ese orden Cerro Libertad Vos lo has visto Francisco de Acosta Si Me parece un buen jugador Que tiene mono Y yo creo que tiene Esa Esa chispa Esa inventiva Sobre la marcha Que le hace un jugador Diferenciado Me gusta Si Uno es nueve O sea Donde mejor arranca Arranca de atrás Y Tiene gol Tiene gol Si Arranca de atrás Necesita Necesita arrancar Porque no es un No es un jugador Que Que está quieto En el área O sea Necesita tener La visión Del arco Enfrente Para Para poder hacer Diferencia Y es donde lo vimos Mejor Se puede decir De los delanteros modernos Hablando del Delantero moderno Si Chacho Media punta Chacho José César Y Coque Chilpre Escolaridad Ustedes están Los de Estados Unidos Donde Miren la foto Que están Escuchando Ahí está Si Francisco Da Costa Boca Si So Libertad Le lleva Para que Roque Tacuara Ferreira Ferreira Melgarejo Terminó jugando De punta Con Garnero En el Clausura Pensé Que ahí Ya hay abundancia Lo que pasa Que ahí Van a estar Garnero Usa mucho Los extremos Entonces Y seguramente Se van a Intercambiar Roque Con Tacuara Y bueno También Sebastián Ferreira Que tiene Otra característica Pero Va a haber Mucha rotación Y como van a haber Muchos partidos Seguramente Va a ir Administrando eso Yo creo que Por eso Armó Este plantel Libertad De esta manera Para mi Encaja mejor Encerro Por el momento De Cerro Por la necesidad De la ausencia Y como acompañante De Morales Hasta yo veo Una dupla ideal Porque Morales Es eso que abre Defensa Y no sé si En libertad Va a ser titular Titular De entrada Porque tiene Otras opciones Puede pasar a ser Un Merlín Y otros que Llegaron al plantel Pero quedaron allí Pero es Cerro En la segunda línea Cerro Mucho más Cerro Tiene las características Para Juan Cerro Tiene Ese tipo de jugadores Le gusta mucho Al cerrista A eso iba Yo cuando decía Por ejemplo José Iván Casal Era característica De Cerro Si Tiene La característica De Cerro Por tradición La hormiguita Y cuando El Olimpia Con la característica Y la característica Olimpia Es Primero que tiene Que ser Un jugador Técnicamente Muy bien dotado Que también Lo son Los que van A Cerro Pero en Olimpia Buscan más Los jugadores Tácticos Durante toda Su historia Olimpia Siempre buscó Jugadores Con perfiles Que se adapten A la manera Táctica Que siempre fue La escuela En el Olimpia El 4-4-2 Equipo Ordenado Con tipos Que hagan la diferencia Y te doy No sé Raúl Vicente Amarilla Adriano San Manievo Gabriel González Talavera El Pensante Y bueno Y tantos Otros Verdad que me voy a estar olvidando Pero Pero siempre estuvo Jugadores de categoría Rogelio Holgado En la saga Gustavo Benítez A ver De no le mencionar Roque Roque Santa Cruz Por supuesto Una marca registrada Si Y como anda Roque Bien anda Bien anda El siente todo lo que dicen O se escapa de esto Y Claro Yo creo que Yo creo que Es sentir Porque recibí seguramente Recibí seguramente Todo lo que te llega De las redes sociales Nadie está exento Nadie está exento Y al aire también ayer Pero cuando Pero cuando Cuando él toma una decisión Lo toma Lo toma Bastante decidido Y Y Y Y analizando todo ¿Verdad? Hizo mucho por Olimpia Mucho En los momentos de crisis Dice que hizo más Si Porque hay cosas que cuentan A mí me cuentan Pero Pero Arturo Hay cosas que no se ven Y que él hace por Digo nomás Cuando le critican Yo no me puse en ahogado Defensor Porque es lo que tomó La decisión Que él creyó Pero Arturo Uno le entiende al hincha Porque Yo soy hincha Esa señora Uno viste Que iba a quemar su foco Sí, claro Pero Pero Uno se pone En la posición del hincha Y obviamente Duele ¿Verdad? Pero también La gente hoy Está viviendo O queriendo decidir Por Por otros ¿Entendés? La gente Tiene un mal Hoy de decidir La vida de los demás Tomar decisiones Por los demás Y no está en ese lugar Para saber Por qué lo hizo Entonces Yo creo que hay que respetar ¿Verdad? Más allá de que De que todos queremos Que Roque Sea eterno En el Olimpia ¿Verdad? Pero Pero es así Y él Y él Cumplió su palabra Cumplió su contrato Él Cumplió su Un año de contrato Y Y creyó conveniente Y él tendrá las razones ¿Verdad? Entonces Yo creo que eso Hay que respetar Por más de que Todos querramos Que Que él Sea eterno En el Olimpia Pero también En un tiempo No muy Lejano Él va a volver A la Olimpia Eso Categoría ¿Cómo si tiene 40 años? No, pero Yo creo que Él Él tiene proyectos A futuro Ah, no como jugador Y seguramente Va a volver Con proyectos Siempre pensando En el Olimpia Eso te dedico a jugar Y siempre hablamos ¿Verdad? Siempre hablamos Mira Todos los managers Que estuvieron el año pasado En su casa De los equipos De Primera división En Alemania Todos fueron Sus ex compañeros Y vinieron aquí A visitarlo Y Él siempre está en contacto Jugadores Por ejemplo Voy a dar Una anécdota Yo estando una vez Tomando tereré Ahí con él En mi casa Le llama Isco Isco Estaba Fue su compañero En el Málaga Y Isco Tenía ofertas Para ir al Manchester City Para ir al Manchester United Y para ir al Real Madrid Y Isco Uligenes Siempre le llama O sea Y finalmente los dirigentes Se escudan En un director deportivo Para decir que Él tomó las decisiones Pero Nunca 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 tomó esa decisión El director deportivo Y tomaron los dirigentes Y cuando hay un problema Y cuando hay un problema El gerente deportivo Es el que hizo A mí me tocó Trabajar con Marcelo Recarnate Y ahí sí Yo puedo decir Que yo tuve la autonomía Y ahí armamos El plantel Que llegó A la final De la Copa Libertadores Y con su proceso Ahora empezamos En el 2009 Armando un plantel Para cuando Él pueda asumir Y ese fue El único momento Donde yo Particularmente Sentí Que un gerente deportivo Trabajaba Y se le daba El rol que correspondía ¿Verdad? Pero Es algo que se tiene que ganar Bueno Y lo hablamos también Con Roque esto En un momento dado Y él decía Si yo voy a ser Director deportivo Algún día A mí me tienen que dar Toda la responsabilidad De Compra De jugadores Hay un presupuesto Y yo tengo que vender Y Y el gerente deportivo Tiene que Le tienen que pasar Revista O sea Tiene que ¿Quiere que Roque está Para ser gerente deportivo Es su próximo paso? ¿Cómo? Ser gerente deportivo Es su próximo paso Y Y hablamos siempre Yo no digo O sea Yo no digo Que él va a hacer eso Pero Pero en un futuro Yo creo que Él puede ser Tiene las condiciones Para ser Un director deportivo Verdadero ¿No? Con el título Nada más Y él tiene Él tiene Él tiene el nombre Y Y Y yo creo que Tiene la personalidad Para eso Y para construir Un Un proyecto Un proyecto deportivo Sea Para Para el club Que sea Pero Yo entiendo Que en el Olimpia Él va a poder encajar Es decir Lo que vos crees Que vuelva Olimpia Como gerente Y es mi deseo ¿Verdad? Es mi deseo Yo no tengo La varita mágica Pero es mi deseo Y Y Espero que Que así pueda ser En En un futuro No No Muy lejano Pero hoy Él está En libertad Hay que respetarlo Y Y creo que Mucha gente le dijo No hagas No te vayas No te vayas No Él es una persona Que cuando toma Una decisión Cuando la toma Lo analiza Y bueno Y cuando la toma También lo toma Con el corazón Arturo Ya sé Pero por qué Mira Cuando volvió A Olimpia Él ganaba Algo así Como 200 mil dólares Yo estuve en la negociación Hablé con Él estaba El mejor jugador Pago de toda la historia En el fútbol mexicano 200 mil dólares Él Dejó de lado El dinero Para venir a jugar A Olimpia Porque él decía Mi corazón Me dice que yo tengo Que volver a Olimpia A ayudarle Y al que El Olimpia La humildad Que tiene otra vez Encima Que el Olimpia También me ayude a mí Y entonces En esa sinergia De ese tiempo Del 2016 A esta parte Consiguió 10 títulos Y volvió por amor Claro Claro Volvió por amor Porque ya estaba Hecho económicamente Si pero Yo no estoy echando De menos Pero si vos rechazás Tanto dinero Porque ahí Se puede leer Lo que ganaba La cotización Que tuvo Rock En México Pero la gente también Más allá de eso Arturo La gente tiene que entender De que esto es un trabajo Más allá de que uno Esté identificado Vos me preguntame Y vos te irías a Cerro No No me irías Pero esto es un trabajo La gente tiene que entender De que esto es un trabajo Como cualquier otro Más allá de que pueda Estar identificado Mira yo tuve muchas discusiones Con muchos amigos Y me decían No pero El Olimpia le dio todo a Roque Si claro Por supuesto Pero el también le dio Le dio su Parte de su vida Y el Olimpia Le dio la gloria Y el también Entonces la gente Tiene también que Entender y respetar Eso Yo sé que es Tal vez Muchos me van a retar Pero es así Es así Y cada uno Decide como considera Y cuando él toma una decisión Lo toma Analizando Todos los puntos Él no tenía la decisión tomada No sé Eso no sea Vamos a partir Lo que hizo Gustavito Con el gol de libertad Es lo que generó ayer Reacciones Terribles Yo no sé Pero Gustavito O quien Pone vos Gustavito Sé que sobraran las palabras ¿Qué podemos hacer cuando se trata de dos? Cada quien como es Es inútil desafiar la corriente al final Quien decide es el corazón Y será Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y ñañala, tipo Demasiado amor, Hugo Y ñañala, tipo Gustavito, demasiado amor Demasiado amor, Hugo Y ñañala, tipo, Gustavito, eh Demasiado amor, Hugo No, no, le vamos a dejar eso a Roque Eso sí ¿Qué? Y le puede hacer bola a cualquiera Pero Olimpia No, no, pero Olimpia no Aparte, esta canción Canta Roque Santa Cruz Esto nos trajo a Proñano Cuando estábamos en Radio 1 de marzo El tema De Franco De Vita De Vita, ¿qué será? Este tema canta Roque Hay gente que no cree ¿Qué? Este tema es Roque Santa Cruz ¿Por qué está? ¿Qué pasa si Arturo? Yo le he visto Y será Que sí Y vamos a volver a Jan Y vamos a volver a Perdón, a hablar de los arqueros Jan y Servio Que fueron los excelentes arqueros Como uno es de ese rasgo Me tocó hablar con Servio, eh Pero esperá, no, es Jalomina Contigo, Luis Wilmar, SRL Electrodomésticos Moles, joyas y perfumes Únicos Dos locales Casa Central Eusebillala Casi Arraídos de Maya Asunción Sucursal En Lambaré Avenida Cacique Lambaré Casi Panchito López Teléfono 607 731 Whatsapp 0981 543 543 Wilmar SRL Ferro Par S.A. Con garantía de calidad Llegando a todos los puntos del país Cuando necesitas material para construcción Recordá Ferro Par S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Moras Quina Morquia Sucursal En Artiga Casi Cercando Martínez Teléfono 227 37 Al 8 Ferro Par S.A. 39 años Construyendo Contigo Despedimos el año Con mega descuentos en Punto Farma Hoy y mañana Vas a tener hasta 50% de descuento En productos seleccionados Hacé tu pedido en la web En la app Llamando Al 6161 000 En Punto Farma Cuidamos tu salud Tu belleza Y además Tu economía Llegó la promo Gamer de Stock Express Puedes llevarte Una de las 10 Playstation 5 Que tenemos para vos Por cada 5 mil Curanías de compra Generas cupones Canjealos Con tu factura Stock.com. Y Barra Gana Promo Valida En cualquiera De los locales De Stock Express Mira Ricardo ¿Vos le podés dar respuesta A la gente que le llama Ricardo Tabarelli Sí, claro Pues entró en una posición Roque Y ocurre que hubo tanto amor Pero tanto amor Tanto amor Contra la cancha de Roque Una señora le grita A mi hijo Mi hijo Y se va Roque Le firma al autógrafo Pero va a pasar Tú no No pasa Y Guido Alvarenga No, no No me venga Y Julio Enciso No me venga Y Carlos Colorado Gamarra Emblema Todo emblema En su momento No es lo mismo ¿Pero por qué? Y porque la comunicación Que tuvo Roque Con el público de Olimpia Es único Y te hablo un tipo Y yo no me pongo Como abogado de Roque Pero voy a hablar Con total propiedad Luego Alvarenga Otra cosa ¿Por qué? Porque es otra cosa No tenía La aplaudía Listo El perfil de Alvarenga Parco Talentoso No demostrativo No comunicativo Entonces había Un distanciamiento Donde lo veían Como un gran jugador Técnicamente Al mago Alvarenga Lo de Roque Otra cosa Carisma Carisma Uno va a la cancha De la Olimpia Donde vaya Se va Se le tiran De todo ¿Quién llama? ¿Qué número tenemos niños? 618 4700 A mí no me vengan A comparar Y nadie Nada contra Alvarenga Pero con los años Que tengo Y lo que viví Lo de Roque Es único en la Olimpia Único Comparado con No hay Encima sin ir Al clásico rival Porque no es que va a cerro Va a libertad Pero con otras razones El enfrentamiento político Otro vato La chocarte Lo que pasó Un montón de cosas Entonces Lo de Roque no Por eso ¿Qué siente el hincha de Olimpia Con Roque? Traición Yo escuché Y le digo ¿Cómo usted va a traicionar? Todo lo que dio Para que un abogado De Roque No porque Este mono Porque la gente sabe Mi posición de ayer Pero es increíble Y a mí no me vengan A comparar Sotelo Mauro cuando se fue A hacer reporteño Campito se fue a hacer No es lo mismo Roque dejó sensaciones Únicas en la Olimpia Por eso el dolor O si no No va a haber dolor Si todo lo que entra Cuando entraba En la cancha Saludaba Se iba Venía Así nomás Y no estoy llamando Ningún kilómetro Ni rating Si tenemos rating ¿Qué queremos más? Hola Hola Saluda al mono Que siempre le veo Caminando Habla con el mono Vos sos limpista Por supuesto Y por mi puesto De funcionario público Y vos estás partido El corazón No sabes Qué hacer con tu corazón Sabes qué Comandante A mí no me molesta Lo que dice Lo que está bien Campeón Lo que Lo que sí Hizo mal Es negociar con Carter Viste Adiós Ese es el tema De Hola Hola Arturo ¿Qué tal? Bien Un saludo Al mono Te escucho Habla con el mono Un abrazo Campeón Más que traición Arturo Es una decepción Grande lo que sentimos Porque Así como Ustedes mencionan El roque Le quiere a Olimpia Creo que Nosotros Nunca fuimos Desagradecidos con él Siempre Nunca vi A un jugador Que se le correa Así en cada partido Eso Arturo La verdad que No le podemos ver Con otra camiseta A Roque Ah bueno Otra cosa No le pueden ver Con otra Yo creo que va por ahí Y va por ahí No le pueden ver Lo que pasa Es que Roque Le emocionó A muchos A muchos Olimpistas Hola Hola Arturo Arturo Lo cierto Lo cierto es lo que se dice Roque le dio Mucho al Olimpia Imagínate Hoy en día Se sigue manteniendo Como el pase Más caro De la historia Del club Olimpia Y creo que fue En el 98 Que se le vendió Igual Roque Siempre va a seguir Siendo un emblema Roque es imposible Comparar Arturo Con otro Roque es Roque Mira que se dice Rita Arturo Y te digo Roque es Roque Que pague 20 millones de dólares Dijo el monotabalero Y se enojó conmigo Ovaldo Perdón Ovaldo Yo le dije Ovaldo Esto no es Argentina Me cortó el teléfono Plantea deportiva Acá en la 9 Y le echó No, no Eso es Beckenbauer Que espere Le dijo Viene Beckenbauer Que espere Hola Hola ¿Qué tal Arturo? ¿Cómo te va? Te escucha Bueno Resulta que Resulta que ahí Se mezclaron dos cosas En un traspaso De Roque Al Club Libertad El aspecto deportivo El olimpista va a tolerar El que nos está tolerando Es que se utilice La imagen De un deportista Como él Inteligente Como él Para una campaña Posiblemente política Es más No lo digo yo Lo dijo La persona que lo llevó Entonces Ahí es donde comienza A surfurar las cosas Ese es el aspecto Que molesta Que se le utilice Y se deje Llevar por esa tentación A eso no vamos Eso nos quiere decir También que Nos quiera tener Alguna tentación política Todos podemos tener Pero Pero Ahí está Ese pero Es el tema Supuestamente Sí Ricardo No, no ¿Qué tal campeón? ¿Cómo andamos? Corto Bueno No, yo quería decir Una posición En cuanto a eso Están hablando De supuestamente O sea A Roque lo vinculan Políticamente Y él fue contratado Para jugar al fútbol O sea Ahí también hay Un poco Una mezcla De todo Lo contratan Para jugar al fútbol Y la gente ya Hace castillo En el aire Hola Hola ¿Cómo andamos? A eso no más No, no se nos quiere decir Que nos quiera tener Alguna tentación política Hola No, no, no se me Pero Hola ¿Sí? Comandante Sí Saludos al mono Tabarelli Saludos Saludos Inspeccionante A ti lo que vamos No tener contenido Vamos a hablar De hoy de Roque Sí señor Ahí te mandé Esto Jorge Nuevo técnico Independiente De acá ¿Verdad? No tener Escuché lo que dice Volando de Roque ¿Y por qué vino Cambia de radio? Se va a otro lado ¿Quién es esta línea Gustavito? Hola Hola Sí Hola Arturo Sí Eh mono ¿Cómo te va? Todo bien campeón Un abrazo Tricampeónico 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 Bueno Sí, sí Sí mono Yo te voy a dar mi posición Nosotros somos el grupo Que le hicimos la bandera Que tenemos la bandera En las caras Y Hola Te escucho Te escucho Y Eh A nosotros No volví en el alma A mí particularmente Creo que era mi tío Lo le defendía Acá por Y Todo el mundo Le parreaba Porque venía lesionado Te acuerdas En la época de selección Que no podía jugar Que los perros Dejen que venían lesionados Y el equipo unido Se fue Sabemos ni un granche De sus socios Pero no era ni el momento De que se vaya Yo sé que Ayudó mucho Dentro del club Tipo dirigente Que seguramente se cansó Pero Se sueña con el tipo Que creó Todo El tema De las bañas ¿Entendés? Esa es la tradición Que a nosotros Nos duele Bueno Gracias por llamar Se me aclaran Todas las cosas Hola Marcelo Bueno Yo en primer lugar Quiero decir nomás Que Roque Es Uno de los mejores Publistas De toda Olimpia Yo no le he visto A los anteriores Pero a mí El contemporáneo El mejor De todo Que yo he visto En mi vida En Olimpia Fue este muchacho Un excelente chico Muy bien formado ¿Qué tiene que ver Que él vaya a libertad Como dijo el mono Él es profesional Y si él se le alcanzó Los problemas Ahí en el club Y se puede ir A donde la izquierda Uno Segundo ¿Quién le dijo Que él va a ser político? Te apuesto Dile a uno Arturo Que él no va a ser político Nunca Y la gente Habla al peor Y los olimpistas Tienen memoria corta En vez de agradecerle Todo lo que le dio Le estaban bajando la caña Malagradecido Todo con él Bueno Lo que dice El oyente Sí Claro Hola 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 Sí Yo tenía 17 años Cuando le llamaste a Obado Y él te dijo Mi jugador ¿Cuánto cuesta tu ariete? Le dijiste El número 9 20 millones de dólares Le seguí Toda su carrera Y estoy muy decepcionado Realmente Pero yo le deseo Todo lo mejor Bueno Vale 20 Yo le dije No es fútbol europeo Le dije No es España Este no es el mercado argentino Y ahí reaccionó La transferencia fue La mayor hasta ahora No alcanzaba por nadie ¿Cuánto? 6 millones 900 mil dólares Y te firman el escribanía No es así Bueno listo Libre 6 millones 900 mil No es así ¿Más? Mucho más Libre dije Mucho más ya mismo Bueno listo No hay problema Me va a discutir Hola 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 Sí Yo le conozco a Roca A los 7 años Sí Y a mí está en el buro Al lado de la casa De su abuelo Jugábamos todos juntos Y que para mí El que pintaba bien Era Diego No era Roca Pero Diego Que hubo el camino Y otra cosita Nosotros Nosotros no nos preguntamos El día Él se puede ir en el cerro Se puede aportar A que no va a pasar nada Bueno Vamos playando unas semanas Libertad El problema está ¿Cómo andamos? Sí Lo que dice Vamos a terminar Y se marchó Y a su barco le llamo Libertad Hola 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 Cortó Hola Hola Arturo ¿Qué tal? Mono ¿Qué tal? Campeón ¿Cómo andamos? Todo bien La traición de Roca Es igual de Igual que la traición La traición de Arturo Contra todos los Erritas De todos los días Este programa Ah ¿Qué es lo que es esto? ¿Por qué dice eso? Como dice Vicentico Los caminos de la vida ¿No? ¿Qué es lo que le pasa A la audiencia? Hola Un gran abrazo Maestro Adiós Horacio Hola Hola Arturo El problema de Roca Es que él De esta manera Y de esta libertad Está compartiendo Que este señor Que dijo que Amañamos cuatro torneos Tiene la razón Al igual que Garnero Son dos pelotudos No, tenés que parar Esto No le doy Hola Arturo No, no le doy Hola 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 comandante Sí Usted es que Yo soy socio olimpia Hace años Y me asocié a la olimpia En su peor momento Pero ¿Vos sabés que por qué A nosotros nos duele Bastante lo de Roca? Por el hecho De que libertad Fue el tema El que Libertad fue el que Le hizo miedo A la olimpia Ahora mismo El tema de la maño Lo de trobato Todo Ellos fueron Lo que hicieron mal Y con esa persona Se fue Roca Bueno Esa es la razón principal Según los oyentes En la mente en línea ¿Y qué va a pasar? Ay Llama o no llama? Millones No sé Son dos Hola Hola Comandante Sí Joder Pared me llamó Sí señor No no Contamos nomás ya la verdad Tu cuñado se fue Fue el aprecio que le tiene A tu papá Y a tus tíos Que fueron grandes liberteños Grande Roque Saludos A tu papá A tu papá dice Ah no Sí El viejo jugó en libertad ¿Tu hermana es liberteña? No El viejo jugó en libertad Sí pero tu hermana es liberteña ¿Quién? La hermana La esposa de Roque Olimpita Hola Hola Arturito este es prarroque ¿Eh? Arturito este prarroque Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo Descubrió Gaviota Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Hola Arturo Sí Eh Quiero preguntarle algo al mono Pero antes quiero dejar mi posición Sentada sobre lo de Roque Para mí es político el tema Ahora quiero preguntarle al mono Lo gesto de Jean la ha pasado Yo soy serrista Pero lo gesto de Jean la ha pasado Contra la hinchada de Olimpia El mono hacía antes Contra la hinchada de Cerro ¿Quién le parece al mono? O que era lo que él hacía Enseguida Enseguida Y lo único que hacía el mono Era sacarle la lengua Y se podía con lo de Sobre Y no había bar No había bar No Pero más allá de eso Esperá por un ratito Hola Tú me invitaste a hablar ¿Para qué mi hijo? Y esperana Hola Hola Sí Arturo Saludos al mono Bueno listo Contigo Luis Nervigeno Nervigeno Plus es un potente Vigorizante Antioxidante Antiestrés Que aumenta Tus energías Previene Reduce la fatiga El tiempo Que refuerza El sistema Inmunológico Recargate con Nervigeno Plus tu aliado De cada día La caja mutual En el mes de diciembre Te afilia por 120.000 guaraníes Que mejor mes Para que decías Empezar a formar tu futuro Además Puedes llevarte una tarjeta De crédito Sacarte un crédito Llámanos al 218-4000 Caja mutual Líder en jubilación Voluntaria En Paraguay Pirel es el centro Delemático El centro de servicio Más importante del país Te esperamos en Asunción Mariano Calón Señambu Ciudad de la Esca Nación Coroneloví De Santa Rita Pirel es el centro Delemático Comedy Life Comenzar el camino Hacia una vida más saludable Para vos y tu familia Recibí hasta un 75% De descuento En la primera cuota De los planes Oro, plata y efectivo Por tiempo limitado Comunicate al 09-82-186-386 Medilife Cuidarte es ayudarte A ahorrar Hola Comandante Si Le esperamos a Judo Al traidor El 20 de febrero Para uno Si ¿Por qué Tiene que hacer esto Ricardo Y así está la gente ¿Qué va a pasar En para uno Cuando entré con la camiseta Yo digo Lo que va a generar Hubo demasiado amor Con Roque Y del amor al odio Se hubo Hay un paso Ahí está Pero así es Yo creo que Mira el público Yo no quiero creer eso El público Creó demasiado Roque Roque no No pueden comparar Con Alvarenga Cuando fue De Cerro a Olimpia No es lo mismo Métase en la cabeza Pero vos estás Incitando a eso No Lo de Roque fue único En Olimpia Nosotros vemos Vemos de la tribuna La preferencia Los de Víctor En la cancha Jorge Vemos todo El amor que despertó Y generó Y no es que yo me quiera Quedar bien con el mono Es lo que sabe Roque Roque sabía que iba a producir esto Roque sabía que la reacción Iba a ser así Hola Hola Arturo ¿Puedo saludar a mi ídolo Tabareli? ¿Te escuchan? ¿Campeón? ¿Qué tal Tabareli? A tu orden hermano Es la primera vez que llamo al programa Es la primera vez que llamo al programa Escucho todos los días el programa de Arturo Pero este fue el motivo de mi llamado Roque Es nuestro ídolo máximo En el Olimpia Después todos los tricampeones Después todos ustedes Lo que nos duele a los olimpistas Es que él es como Osvaldo Domínguez Para nosotros los olimpistas Y que nos duele En el más profundo de nuestro ser Que se haya ido justo en libertad Eso no me quiero decir Gracias a todos por darnos una oportunidad Por favor No se puede esconder eso En la Navidad Una tato La camiseta Olimpia Es todo Que gusto Roque sabe el efecto que iba a producir Roque sabe Y el sentimiento es muy grande No entiende No admite el hinchado Olimpia El amor que le tuvo O le tiene Hola Hola comandante Hay tres cositas ahí Nadie le obligó a Roque A firmar el video Y decir mi último viaje Hubo una pistola en la cabeza Él no respetó su palabra Piso su palabra Número uno Este es el problema grande Comandante Que la gente no entiende Que así como Generó demasiado Y al generar demasiado Él sabía las consecuencias Que iba a pagar Igual lo tomó Ese es el problema comandante La gente se hace Por favor que no entiende No era el expreso El expreso Era el problema acá El amor que le tiene Por eso es así Esto no Hola Hola Arturo Sí Arturo Llámanos más para Para decirte Otra cosa Para el tema Yo todos los días Escucho tu programa Y mañana me voy a poder Por el tema Este que es acerca de año nuevo Y te quería decir Más feliz año nuevo A todo tu equipo Ustedes son Realmente en este año Yo escuché Todos sus programas La gran parte Verán No sé si todos Pero yo creo que el 2021 Pasé muy bien Gracias a ustedes Eso es más que quería decir ¿Cómo te llamas? Martín Galeano Comandante Siempre te escucho Gracias Martín Muchísimas gracias Martín Estimulante todo esto Hola Hola Arturo ¿Cómo estás? Bien Arturo Tres cosas Primero que nada Yo veo que Nuestro fútbol Más que nada Dejó de ser más Pasional Y hoy en día Es más efectivo Eso en primer lugar Y es indiscutible Y se respeta El profesionalismo Del jugador Está bien Una decisión que tomó Y cumplió su ciclo En Olimpia Eso es indiscutible Uno eso Dos Evidentemente También es No quiero mezclar las cosas Pero una jugada Mediática Política también ¿Verdad? Porque sabemos Lo que representa a Roque Pero creo que le salió Tiro por la culata Al amigo que invirtió Por Roque ahora Y tercero Le quiero preguntar Al mono Sobre Jorge Repollo Valdés Cuando se iba a dar Su traspaso Del 12 de octubre A Guaraní ¿Cuál es su versión De esa anécdota Que yo escuché Del propio Repollo? No, no, no Sabes Abrazo Arturo Gracias, gracias Te cuento que Lo de Algarengo Olimpia Nos dolió muchísimo Lo de Roque Es igual hoy día Es exactamente igual El mago fue amado Por la gran hinchada Surana Bueno, se respetan Las opiniones de todos Hola 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 Arturito Sí ¿Qué tal? Monito está por ahí Campeón Mi gran amigo mono Yo quiero agradecerte Porque soy un olimpista De verdad El sobrino de Pollito Te habla ¿Qué tal campeón? ¿Cómo andamos? Sí Gracias papá Gracias papá Fue un ejemplo Para todos Roque Ya no es ejemplo Para nadie Ahí está No se puede hablar No se puede hablar Con ellos Con la audiencia Venimos para hablar Del barquero Temperamentales Protagonistas Con Ricardo Y nos fuimos ¿Por qué entramos En el tema Roque? Porque vende Porque era inevitable Hablar de Porque era inevitable Porque vende Y porque genera Porque genera también Este tipo de cosas Y está bien Cada uno tiene su posición Y decía un gran filósofo Eduardo Galeano El uruguayo Usted tiene razón Desde su visión Cada uno tiene su razón Desde su visión De las cosas Verá aquí Escuchamos por ejemplo Temas políticos Cada uno hace su análisis Político Porque estamos hablando De supuestos políticos Y bueno Cada uno tiene razón Desde su visión Hola Hola Arturo Sí Hola campeón Campeón ¿Cómo andamos? Todo bien Contigo Luis Sí Sobrevende por Luis Cuando compras cables Decidí tranquilidad Exigí impacto Más de 40 años Llevando energía al país Seguimos en redes Como Impacto P.Y Apostala La única casa de apuestas Deportivas Los del país Te invitan a que apuestas De manera confiable Y no formes parte De la ilegalidad Aposta.lea Aposta legal Aposta sin riesgo Vuelve la feria mensual De Tupi Con descuentos En todos los productos Te esperamos En Bollenes Gina Músicos del Chaco De 7.30 a 18 horas Y mañana De 7.30 a 17 horas También podés comprar Online las 24 horas En tupi.com.py La gente sabe Vos tenés el teléfono Lucho Cáceres Rodrigo Cancián Tiene Víctor Hola Hola Señor ¿Qué tal Arturo? ¿Cómo estás? Saludos a vos Y también al Mono Tabarelli Y a toda la audiencia Por supuesto Dos preguntas Para el Mono Tabarelli Primeramente O sea Mi opinión Al respecto Lo de Roque Se está viendo A simple vista Todo lo que genera Y En los próximos años Los olimpistas Se dan cuenta Realmente De quién es Roque Luis Santa Cruz Y lo otro Para el Mono Tabarelli Con quien tenemos Un amigo en común Un tal Asadito Pero Queda entre nosotros ¿Cómo Cómo ve a la selección Y a los arqueros Que tenemos hoy en día? Solo eso Muy bien Chao Chao Contigo Luis En Castrol Amamos proteger tu vehículo Por eso creamos Castrol Magnatec Con moléculas inteligentes Que se adhieren a tu motor Protegéndolo por más tiempo Encontralos en los mejores Lubricentros del país Acordatos a Castrol Magnatec Y anda tranquilo Cuídale a tu vehículo Cargando las citaciones De servicio al Grupo Crisma Los mejores combustibles Se han destino De mejor precio Grupo Crisma Tu preferencia Nuestra Fortaliza Hola Hola ¿Qué tal Arturo? Bien No, no ¿Cómo estás? Saludos ahí a todos Preguntaste Preguntaste un rato Arturo ¿Por qué seguimos hablando De Roque? ¿Verdad? Yo soy serrista ¿Verdad? Pero yo entiendo Que los amigos Olimpistas Siguen hablando de eso Porque es la forma De gestionar el dolor Están dolidos Los amigos Y esto es comprensible Ahora Ya sé que se dice Mucho de eso Pero Eh Hay que dejar de lado El fanatismo Roque es futbolista Profesional Y quién Qué jugador de 41 años Gana 70 mil dólares Mensuales en Paraguay ¿Quién tiene En esa oportunidad Y posibilidad? Él habla Por la libertad Que va a ganar ¿Y eso va a ganar él? No sé Hola Sí 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 Yo no lo impita ¿Qué va a ganar él? ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 Cuesta es la tu vehículo Cargando las citaciones de servicio El Grupo Crisma Los mejores combustibles Se han vestido con el mejor precio Grupo Crisma Tu preferencia Y nuestra fortaleza ¿Sabías que con la app Dimo Ahora puedes administrar Tus cuentas de las cooperativas Y tu tarjeta de crédito Cabal y Panal En un solo lugar? Descarga Dimo De la Play Store Accediendo a Dimo.com.py Y acceda a increíbles beneficios ¿Qué son los Dimo y Cabal Te pueden ofrecer? Seguinos en redes Como Dimo Paraguay ¡Dimo nos une! ¡Dimo! ¡Gil! Y mucho no podemos hacer Cuando se trata de dos Cada quien como es Es inútil desafiar la corriente Al final quien decide Es el corazón Y será Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Que fuerte la gente Este es rock el que canta Si Lo que es Santa Cruz el que canta Quien es Daniel Estavito País ¿Qué? Hola Hola comandante Si Que tal mono Que tal campeón Como andamos Ya venimos mono Cuanto tiempo vos jugaste en Olimpia Y desde el 91 Agosto del 91 Hasta el 2004 2005 Salí un año Y volví Prácticamente toda mi carrera en el Olimpia Si vos te ibas referido a otro club Dentro de Paraguay Ahí si Hubiera dolido Lo que jugó poco tiempo En comparación a Omos No sé por qué Tanto llora la gente ¿Por dónde jugó poco? No sé No me explico ¿En dónde jugó poco? En Olimpia En comparación a Ricardo Ah no ¿Por qué se publicaron a los 17 años? Apareció en los 3 A los 15 En primera división Hola 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 Arturo Un saludo a mono Tres cosas Nada que reclamar a Roque Podemos Segunda cosa Podemos hablar Un mes de Roque Olimpia Y no va a ser suficiente Porque esto es Olimpia Y tercero Si en algún momento Vamos a hablar de lo verdaderamente Importante dentro del fútbol paraguayo Hoy día Que es La mafia de Harrison Y compañía Bueno habla de la mafia de Harrison Con Kelly Quereza ¿Quién es la línea? Hola Hola ¿Cómo te va Arturo? Bien En primer lugar Gracias por permitirnos Saludarle al mono Nuestro ídolo Nosotros los Olimpistas En segundo lugar Arturo Gracias por el año Que pasamos juntos Feliz año Ojalá que el año que viene Estemos a fútbol Y que pasen de lo mejor Muchos muchachos Gracias Gracias muy amable Luis Universidad San Lorenzo No voy a decir la razón Por qué Roque Se fue a libertad ¿Vos sos Roque? Él es Roque ¿Están entendiendo? Él es Roque Pero Arturo Así es la gente Vos tenés que entender eso Vivimos en un mundo heterogéneo Nunca te olvides de eso Arturo Sí señor Leo Ortiz Fanático Olimpista Saludo a mono Yo estoy con la decisión Que tomó Roque Dice Hola Hola Arturo Saludo a Ricardo Javier Tabarelli Paiva Hermano Un abrazo Y oro Si querés dinero El instante en efectivo Venía Casa Rosada Tenemos cuatro locales Para venderte la solución Que más te conviene Compraventa de nuevos y usados Sede central Sucursales en San Lorenzo Cuatro mejores Y Mariano Roca Alonso Teléfono 0981 129 900 Casa Rosada 100 años de familia 100 años de servicio Hola Arturo Dice Oscar Ayala Mi querido Oscar de la lectura Creo que a Roque Le puede pasar Lo que lo ocurrió Carlos Gamarra Que tuvo las condiciones Para ser uno De los máximos Hilo de Cerro Incluso el siguiente Después de Arruy Antes de Chiqui Pero con su paso Por el Olimpia Desapareció el sentimiento A Main Chaves El caso de Carlos Gamarra Hola Arturo Mono ¿Cómo están? Sí Mira Yo lo que pienso Y opino Es que Roque Se merece todo el respeto Por todo lo que consiguió En el fútbol Así como Así como se merece A Edo A Cuara Y yo soy olimpista Pero yo no veo O sea Yo no sé Por qué Roque Tiene que ser Un emblema De Olimpia No Roque Con Olimpia Excepto Estas últimas Tres, cuatro copas No Yo creo que Tabarelli Es más ídolo todavía Que Roque A mí particularmente Es un profesional Y puede jugar Hasta en Cerro Si quiere Bueno Que queda No Roque Con Olimpia Así A grande Escalas Está bien Es tu opinión Saluda a Ricardo De parte de Fernando Villa Sí, saluda Que envía un abrazo Doctor Hola 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 amigo Eh ¿Qué es lo que le pasa a la audiencia? ¿Qué es lo que le ocurre Contigo Luis La eligen por su potencia Por ser confiable Porque es deportiva La eligen Porque la GTR Es legendaria Tu Kenton GTR En cuotas Desde 449 mil Uraníes Visitanos en nuestras sucursales O escribinos en el whatsapp 0976101010 Elegí el camino correcto Elegí Kenton Chacomar Respaldo total Invierten bienes raíces En la urbanización Latania De Campo 9 La ciudad con más desarrollo industrial Del Paraguay Urbanización Latania Es una zona exclusiva Para tener tu negocio Casa propia Frente a la terminal de Unibus A una cuadra de la ruta 2 Kilómetro 211 Consultas Al 0972-182-020 Latania Bienes raíces Hace 40 años Casa Grutter Está en el mismo lugar ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter Guiando tu economía Desde 1981 Este verano Disfruta con protección Tus días bajo el sol Fortalece tu sistema inmune Con Apple Sim Cédale a tu cuerpo La protección necesaria Cuídale todos los días Con Apple Sim De venta libre en farmacias Calidad Fopasa Asismet nuevamente Te acompaña en la ciudad De San Bernardino Sobre la avenida Luis Vache Y Bicentenario Frente al Club Nacional Con servicio de atención Médica, ambulancia Primeros auxilios Ocuraciones, suturas Estudios PCR Y detención de antígenos Cuidamos de vos y tu familia Asismet toda la vida Barta La batería líder de Europa Está en Paraguay Barta tiene tecnología Power Frame Para mayor duración Es la batería premium Que necesitas para avanzar Barta En la mejor escasa De acumuladores del país Hola Bueno, vamos a tener que llamarle A Lucho Cáceres Que es jugador de Atiende, Ameliano Llamarle al presidente Ameliano Sanguina, ¿cómo se llama? Jorge Sanguina, delantero Yo me lo quiso decir El presidente Ameliano ¿Vos fuiste de Tacuario? Mi barrio Ameliano ¿Y Ameliano? Claro ¿Y qué llamamos la cosa? Cuadra, cuadra mi casa Sí Este es el partido Donde la mayoría La preferencia de Olimpia Le gritó De todo el roque Se paró muy molesto Le gritó Que se fuera De todo Le dijeron Y ahora que se va Se raga la vestidura Al final ¿Qué es lo que quieren? Juanes Cerrita ¿Te acuerdas que se tomó la preferencia? Ante Libertad justamente ¿Por qué era? Y a la gente aquel día Le había molestado mucho Que mientras los jugadores de Olimpia Iban a protestar al árbitro Porque fue un penal polémico Roque estaba cambiando camiseta Con Enciso El jugador de Libertad Al costado Y eso me acuerdo Molestó bastante a la gente De todo le dijeron Y el propio Roque Respondió Al día O sea En ese momento Al día siguiente Habíamos hablado con Ricardo Justamente de ese tema Y nos había dicho Que probablemente Roque Esté muy arrepentido De lo que hizo En ese momento Un momento de calentura Vamos a ver si podemos hablar Con Roque Santa Cruz ¿Cómo te va Héctor? Bien Arturo Bien bien Un placer conversar con Kioi Con todos los que te acompañan ¿Ya firmó Lucho Cáceres? Esta tarde Parece Eso es lo que hoy te pregunté Esta mañana Y no quisiste decir Son rapios Arturo Lucho Cáceres No pudimos hablar con él Viene el Sport Boy de Perú Hablaste Charlaste Muy buen jugador Contanos más De él Estuvimos conversando En la semana Y bueno Hay un principio de acuerdo Que yo creo que Esta tardecita Se va a plasmar Ya en un papel Ese acuerdo Lucho Cáceres Ameliano Y Sanguina Ya dijo sí Sanguina dijo sí Y Libertad También dijo sí Ya falta Firmar El acuerdo Con el Club Libertad Y También con el jugador Ale Arce se va Y Estamos viendo ahí Tiene una posibilidad Tiene posibilidad Bueno De los que vienen Lucho Sanguina Y no te pregunto más Porque esta mañana Te guardaste Pero inmediatamente Que cortamos Como ya dijimos La idea Estamos por ahí Arturo El mono Tavarelli Es del barrio Es de tu barrio Héctor Sí Es del barrio Pero él Le he identificado Con los colores Del equipo Rival ¿Verdad? Así mismo Pero somos ahí Primo Primo Muy amigo De Nito Vera Parece que Sí Nito 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 Pues yo creo Tienes que dar una vueltita Y cambiamos un poquito de rumbo Y te vas por el más grande Del barrio Ricardo Y ahí en el clásico De Barrio Jara Nos vamos a encontrar seguramente Así mismo Un placer Ricardo Igualmente Gracias a esto Seguiremos charlando Muy amable Al Arturo A la hora Gracias Gracias, Héctor Mejarejo, presidente Meliano, no, lo de Roque, y hay que hacer un paréntesis, porque si no, Roque a los grandes, acá parece Roque a los grandes. Pero impresionante cómo es la gente que sigue contando. Los cerritas están opinando de manera objetiva, increíble, increíble. No, la gente como sigue comentando sobre el tema, dice Roque que no jueguen para uno porque se expone a cosas peligrosas, dice, te firmo Arturo, dice una persona. Nadie cree que es por fútbol solamente, es político, no hay excusas. Roque es único, jamás igualable. Después, Arturo, sobre el tema Roque, mi segundo club es a partir de ahora Libertad por Roque, le banco a Roque, dice otro comentario. Y siguen llegando los mensajes. Roque es un traidor y punto, Ricardo Tabarelli es un verdadero ídolo y por sobre todo leal a su club, dice otra persona. ¿Y en el que van a tener los cuñados o se van a enfrentar? Bueno, vamos a hacer enfrentamiento cuñado ahora. Aprovecha alguien y pregunta qué pasó del desafío con Ángel Ortiz. Y acá, el comandante, arrugó para ser comandante porque su pollo arrugó. Está lesionado, Ángel, está recuperándose. Le llamé a Paco, le llamé a Ángel, a los dos juntos para jugarle dos contra uno, lo que quieran, como quieran y arrugaron. ¿Piqui Bode? Claro. ¿Por qué sos bueno? No, tengo actitud, no soy bueno. Bueno, contigo, contigo. Los amigazos son un verdadero show y te hacen la vida más fácil. Ellos saben lo que te conviene, por eso siempre te recomiendan el Lavarropas Tokio Cecilia con el Pacto de Confianza. Personal Presidente de la Decima, Rifa Social, Sonidos de la Tierra. El 14 de enero ganamos Faggen Gold, 0 kilómetros, motos, bicicletas, dinero del efectivo y mucho más. Hay 40 fabulosos premios. Comprá tu cupón por solo 10.000 guaraníes en la red Sonidos de la Tierra en todo el país. O con billetera personal en sonidosdelatierra.org.py. Rifa Social, Sonidos de la Tierra. Cuando hay música, la historia cambia. Hoy es un día para disfrutar, saludar y abrazar. Disfruta y compartir la actualidad de la marca número uno de la salud de cada día. Farmacias Catedral y Gastavoz. Te llevamos todos los que necesitas realizar tu pedido. El 627.000. Escribimos al WhatsApp 0985689701. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. En seguida Pancho con nosotros. ¿Qué tal Pancho? Hola Arturo, ¿cómo estás? Saludos a la mesa Ricardo. ¿Qué tal Pancho? ¿Cómo es Jan? ¿Cómo es Servio? ¿Qué parecido y en qué se diferencia? ¿Por qué los dos marcaron una diferencia con el resto de los arqueros paraguayos? Yo creo que se va al año. Ya va mucho de Servio, vamos mucho de Jan, el arquero de Cerro. ¿Por qué Mono? Yo creo que porque marcan, cada uno con su estilo, tienen una personalidad marcada, ¿verdad? A mí me tocó hablar con Servio después de lo que le aconteció al otro día, porque sentí que tenía que llamarle y darle un poco, pasarle mi experiencia y que esto le pueda servir a él, ¿verdad? Entonces, creo que estas cosas, él aprendió porque me dio a entender también eso, ¿verdad? O sea, yo le dije, esto te tiene que servir como aprendizaje para el futuro, ¿verdad? Porque nosotros en esta vida vivimos en constante prueba y error y el error es aprender. Yo creo que esto seguramente le va a marcar para bien, ¿verdad? O sea, yo le dije, vos a partir de ahora si aceptas tu error vas a ser una mejor persona y mucho mejor arquero porque yo creo que tenía todas las condiciones y, bueno, le tocó vivir ese momento y pagar un precio muy, muy alto, ¿verdad? En el caso de Servio, ¿verdad? Y en el caso de Jan, creo que le falta un poco de inteligencia emocional para manejar muchas situaciones, ¿verdad? O sea, que se nota mucho en él que es muy emocional y le falta manejar mejor, le falta más inteligencia para manejar porque tiene condiciones técnicas y lo ha demostrado porque fue el sostén de cerro, fue uno de sus pilares, pero le falta esa inteligencia emocional para poder tener el equilibrio y saber cuándo hacer y qué hacer también, ¿verdad? Porque él gratuitamente entra y realmente se expone a la amarilla y a la roja constantemente. Y comparando con Servio, hay una distancia muy grande en cuanto a eso, ¿verdad? En la parte psicológica en cuanto a Servio y Jan, ¿verdad? Ricardo, la decisión que tomó Guaraní, porque no lo va a tener en cuenta Servio, ¿la ves como exagerada? ¿O te parece que para calmar el ambiente y para el propio jugador va a servir? Lo que pasa es que no sabemos lo que ocurrió o lo que ocurre allá adentro, pero si me preguntaba a mí, yo creo que él debería tener una oportunidad, ¿verdad? O sea, somos todos, los seres humanos somos todos falibles, ¿verdad? Y él fue el 75, 80, 85, 90% de Guaraní. O sea, él le hizo ganar muchos partidos a Guaraní. Él le daba esa solvencia porque es un arquero con mucha solvencia, con mucha personalidad. Fue goleador del equipo, pateando penales. Yo creo que él se merecía realmente una oportunidad, pero bueno, hay cosas seguramente que nosotros no sabemos o por qué tomó la decisión la dirigencia Guaraní, pero de los mejores arqueros de los últimos tiempos, categórico que es y que se merecía una oportunidad para reivindicarse, ¿verdad? Bueno, hablabas de inteligencia emocional, Ricardo. ¿Cómo se trabaja eso desde el punto de vista partidos de copa importantes, escenarios importantes, hinchadas pesadas, te toca un partido semifinal de copa, cuartos de final de copa? ¿Es poner en práctica allí sobre la marcha o estar preparado para un tipo de situación que se te puede presentar? La doce de boca en la bombonera, te empieza a molestar. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo ejercitas? Eso porque una cosa es sentarte frente al psicólogo y hablarlo, y otra en la práctica y en el momento. Sí, excelente pregunta. O sea, yo creo que eso vos tenés que prepararlo antes, ¿verdad? O sea, yo particularmente, hablo por mí, ¿verdad? Yo siempre veía situaciones el día anterior al partido de acuerdo a la característica del jugador o dónde íbamos a jugar. Entonces yo veía situaciones, veía escenarios. Escenario A, B, C, D. Si se da esta situación. Entonces vos lo vas imaginando en tu cabeza y después, obviamente, es uno y sus circunstancias ahí cuando va viviendo cada jugada, ¿verdad? Es importante la parte psicológica porque el arquero tiene que manejar los tiempos y saber cuándo el equipo está agobiado, está apretado. Entonces en esos momentos es donde tiene que tratar un poco de hacer ese juego con la hinchada o te vas, por ejemplo, y le gritas de más a tu compañero o en vez de irte 10 metros te vas 20. Entonces ahí vas manejando un poco la situación y eso exalta a la hinchada contraria y entonces ahí se crea ese clima donde vos manejas la situación, ¿verdad? Entonces ahí es donde Jan debería de saber manejar mejor para sacar rédito, ¿verdad? Lo que hacía antes Chilaver, por ejemplo, ¿verdad? Salía y caminaba 30 metros y ahí te ganaba 2, 3 minutos y manejar ese tipo de situaciones al árbitro, estar constantemente encima, a los compañeros rivales y saber cuándo decirlo. Pero bueno, eso te da la experiencia, pero yendo básicamente a tu pregunta, eso lo tenés que preparar y ver las situaciones o escenarios que se te pueden dar. Yo creo que a Jan le toca a él gratuitamente entregarse, ¿verdad? Yo creo que le gana un poco, le gana el personaje al jugador bueno que él es, ¿verdad? Ahora, eso desde el punto de vista del jugador. Nos ponemos a punto de vista del técnico que ya le habló y le dijo, le preparó. Mirá que puede pasar esto con un gradería azul. Mirá que puede pasar esto con la barra del 79. Igual no le hizo caso o no le hace caso. ¿Y cómo quedó? ¿Quedó arrepentido? Él se dio cuenta que falló con su equipo, con su técnico y que falló con su equipo, ¿verdad? Porque él era un jugador importante y quedar ya con uno de sus jugadores emblemas. Eso fue psicológicamente Olimpia. Eso lo ayudó, ¿verdad? Porque es un golpe, ¿verdad? Es un golpe. Entonces, esas cosas es lo que le faltaría administrar y que me imagino que de aquí en más aprendió, ¿verdad? Porque lo peor es cuando vos sentís que le decepcionaste y te das cuenta que es así a tus compañeros, ¿verdad? A tus compañeros que le dejabas... Vos estabas para arrancar y te expulsan, ¿verdad? Decí que pudo entrar el popi y de inicio 11-11, ¿verdad? Cosa que en otras ocasiones, con otras reglas antiguas, no ocurría, ¿verdad? Y el tema de los tiros libres, Ricardo, ¿qué sentís cuando lo ves allá yendo a patear? Yo no lo veo con... Yo no lo veo a él con esa seguridad y va dudando mucho, se nota mucho. Porque parece que hasta en sus compañeros genera una duda de por qué viene, por qué se acerca. Y lo que yo veo también es que... Yo sé leer los gestos no verbales, ¿verdad? Entonces, vos te das cuenta con los gestos no verbales cuando alguien se va a confiar. Desde la seguridad cuando va a confiar a la patear un nabal. Claro, entonces es como que voy porque tengo que ir, porque o si no quedo mal ante la gente. Entonces, hay un poco una disyuntiva, ¿verdad? Pero evidentemente que si fue y le autorizó Chiqui, Chiqui es una especialista en eso, ¿verdad? Seguramente que estaba practicando. Ahora, se nota que duda mucho, ¿verdad? Entonces, no es que está muy seguro, va, pero no va con esa seguridad. Y las veces que le tocó patear, realmente había mucha expectativa por lo que generaba, ¿verdad? Pero después realmente no llenó eso, ¿verdad? Más allá de que no haya hecho el gol, ¿verdad? O sea, la forma de patear, etcétera, ¿verdad? Porque desde tu puesto, seguramente consideras que es innecesario que asuma ese riesgo. Yo no digo si es Chilaverro, Yerio Zeny, que sabes que te hacen goles de esa forma, pero un jugador que hasta aquí no tuvo la chance de convertir y no ha pateado bien. Pero también es bueno que se anime, ¿verdad? O sea, el hecho de animarse también demuestra algo, ¿verdad? Demuestra algo. Esto quiere decir, y le va a obligar a que tenga que entrenar y no quedar mal ante la gente, ¿verdad? Entonces, eso también, por un lado es malo, vamos a decir, entre comillas, por otro lado es bueno porque ya se animó, seguramente va a entrenar mucho más. Y si tuvo la venia de Chiqui, es por algo, ¿verdad? Ricardo, ¿qué pensás? Yendo a algo que no ocurría o no lo tenían en tu época y ahora hay mucho. Lo vive el futbolista y está en contacto, interactúa. ¿Redes sociales? Jodido. ¿Redes sociales para el futbolista, para el jugador? Digo, ¿cómo lo maneja? Le llega mucho y le afecta mucho. Yo creo que, bueno, de hecho que ahora todos tienen psicólogos deportivos, ¿verdad? El Olimpia lo tiene, tiene al mejor, Alexis Alfonso, para mí el mejor. Y Olimpia ha conseguido tantas cosas y con jugadores jóvenes por el sostén psicológico que le da, ¿verdad? Nacional creo que tiene, ¿verdad? Tiene un muy buen profesional colombiano. A mí me tocó dar una charla con él para unas multinacionales. Y yo no sabía y, bueno, él se presentó ahí conmigo y me dijo que él era el psicólogo deportivo de Nacional. Yo creo que es muy importante. River Play, para que ustedes sepan, y la gran audiencia, usa neurociencia. ¿Ustedes saben lo que es la neurociencia? La neurociencia trabaja con el consciente, subconsciente. O sea, es toda una técnica nueva. Gallardo usa eso con sus jugadores. Ustedes ven cómo el equipo de River es un equipo que parece que sale a la cacería. Están preparados psicológicamente, en el consciente, subconsciente, porque usan la neurociencia. Y hoy en el fútbol, eso necesita al jugador de fútbol tener ese sostén psicológico, ese apoyo psicológico, más allá que uno pueda tener condiciones y confianza en uno mismo, necesita de eso, ¿verdad? Entonces, los clubes tienen que invertir mucho en los psicólogos, más todavía que van subiendo los chicos y que absorben mucho de todo lo que tienen que ver con la información, las redes sociales. Entonces, eso, uno no está preparado, ¿verdad? Y para eso tienen que tener el sostén. Y Olimpia, uno de sus puntales es su psicólogo. Se llama Alexi Alfonso, que me gustaría que le puedan algún día invitar al programa. Él fue también de... estuvo en las Olimpiadas, donde Paraguay consiguió cosas por primera vez con él. Y él es una persona capacitada y que le da el sostén psicológico a los jugadores. Entonces, más allá de él, que sea puntualmente él, hablo en general, la selección debería de tener y todos los clubes deberían tener un psicólogo deportivo. Ya volvemos. El Mono Taberili nos acompaña. Las emociones se dan a flor de piel con un nuevo año que se acerca y vos puedes ser feliz ganador de una de las cuatro motos eléctricas que sorteamos el 31 de diciembre por tus compras a partir de Semil Guaraní S. Canjea tus cupones en el Club M o balcones de informes. Entra a temazemariscal.com.py Shopping Mariscal, la moción de las fiestas, vuelve al barrio. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-1680 en las redes sociales como colegio Iberoamericano. Ingresa a ibero.edu.py Millonarios ganadores con CNT. El cartón número 1.115.911 se ganó 200 millones de guaraníes. Y el cartón número 1.005.104 se ganó 500 millones de guaraníes. Animata a soñar. Feliz Ntche por Emoi. Cummins es la mejor elección para tu proyecto ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Conta con toda la seguridad, confiabilidad, garantía a los grupos generadores. Cummins ingresa a cammins.com.y. Visitanos en aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-51. Cummins energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. G. Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia. Te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery Paraguay. Bueno, reiteramos. Francisco de Acosta. Llamarle al colega Cabo. Alejandro Cabo. Está más cerca. Hoy Cerro Libertad. Pero en ese orden. Cerro y después Libertad. Libertad pudo haber consultado. Cerro consultó. Y esto es oficial. Más lo de Cerro que lo de Libertad. Y esa es la realidad. Cerro trae los pasos de Francisco de Acosta. Y Bolivia puede pelear con Libertad. Porque Libertad preguntó a Noa. Sí. Pero lo de Cerro es real. Consulta cuánto cuesta. Cómo es. Francisco de Acosta a Cerro. Y en Cerro nadie habla. Nadie responde en lo contrario. Y para vos, Arturo, ¿dónde iría? Cerro. ¿Por qué? Porque tiene que entrar por Boseli. Es un nombre de área. A salir, a entrar. Salir a Nacalentes. En cuanto al rasgo. Sí, pero Boseli, en los últimos partidos para Chiqui. Iba. Bajaba. Sí. Más de asistencia que de Boseli. Sí, sí. En la segunda red. Un papel de... ¿Cómo te va, Alejandro? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. ¿Qué tal? Bueno, Alejandro, Cabo, contanos lo del Bolívar. Y te decimos que Cerro Porteño podría asegurar el concurso de Francisco de Acosta, Alejandro. Sí, estamos con la misma información, Arturo. Parece que Cerro Porteño ha presentado una oferta superior a la de Bolívar. Y Bolívar, no sé si es que ya ha tirado la toalla, pero sí que te puedo confirmar que ya ha activado su plan B. Y está llamando al jugador ecuatoriano, Carlos Garcés, de Barcelona, de Guayaquil. Ayer el jugador ecuatoriano recibió una llamada y Bolívar se plantea que llegue este jugador a préstamo con opción de compra a final de temporada, lo que nos hace intuir que está muy complicado que ellos sigan empujando por Fran da Costa. Dijiste, tiró la toalla. ¿Quiere decir que es consciente lo de Cerro? ¿Es oferta por oferta? Es consciente de la oferta de Cerro, es consciente de que es superior. Como te digo, no sé si exactamente tira la toalla por todo o están intentando ver si pueden igualar o mejorar lo de Cerro. Pero sí que te digo que ya han activado un plan B, que es el jugador ecuatoriano, Carlos Garcés. Porque la pretemporada de Bolívar empieza el lunes que viene y de ahí se van a Colombia, donde van a preparar todo lo que es la fase de libertadores, de clasificación a la fase de grupos. En Bolívar me dicen que está muy difícil lo de Fran da Costa. Bueno, entonces prácticamente se está abriendo. Se está abriendo y buscando otras opciones. Ya no se va a fijar únicamente en Fran da Costa como única opción. Alejandro, muchísimas gracias. Própero 2022, seguiremos charlando. Muy amable. Muy amable. Arturo, un abrazo y un saludo al país. Gracias. Igualmente a vos, Alejandro Cabo. Es un colega español que está radicado en La Paz. Y es Cerro Porteño. Se espera el anuncio. Estaciones Shell en todo el país. Ya puedes cargar los combustibles más avanzados en Asunción, Mariano, Rocalón, Zayluque. Hay sorpresas y regalos para los primeros clientes. Llenar el tanque con los mejores combustibles. Shell, volvimos, volve. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo. Urbanización Cardines de Aterá. Con empedrados, servicios básicos en puerta, posición inmediata. Para más información, llámanos al 437000 La Paraguaya Inmobiliaria S.A. No quieren pagar lo que corresponda a un psicólogo. Por eso dejé de trabajar como psicólogo deportivo. Me especialicé en Monocene en el 2014. Es muy momentáneo todo. Se va el técnico y se van todos. Sergio Lausecker. Sí, sí, sí. Le conozco a Sergio. Gran psicólogo. Y bueno, dice, se va el técnico y se van todos. Bueno, pero es una inversión. Y ahí está el error, Arturo. El dirigente debería de invertir. Pues una inversión. Una inversión para darle el sostén a los chicos que van subiendo. Ahí te dice el mejor psicólogo, el jugador. No es cierto. No, no. Pero, ¿por qué me bajas? ¿Me cortas? Pero ese era un tabú, Arturo, de antes. El viejazo. El viejazo se dice. El viejazo. Vos mismo, cuando empezaste el programa, dijiste, el viejazo, el viejazo. Y el viejazo, ¿eh? Y no, ¿por qué no quiere el técnico? ¿Por qué el técnico te dice, no, déjame a mí tu solución o te dice? Y eso es ahora. Muchas veces. ¿Y sabes por qué? Te voy a poner un ejemplo. ¿Sabes por qué? Y te voy a refutar. ¿Sabes por qué dice eso el técnico? No, no, no. Pero te voy a decir por qué dice el técnico. Te voy a poner. Porque cree que pierde autoridad y no es así. Y eso no es del viejazo. Te voy a poner un ejemplo de lo más fresco. ¿Cuánto tenés para perder? Vos sigue. ¿Cuánto tenés para perder? Lo que vos digas, lo que cante tu boca. ¿Quién fue psicólogo de quienes estamos hablando recién? Y después, que yo miento. Ah, eh, Chiqui de Jan. ¿Cuánto tenés para perder? Para perder, digo, porque eso nos dijo un chico que lutraba en San Pato en Rosario. Se lo jugaba con Ewells. Y yo le dije, el lutra, vos te lo me guiso. Incluso, no creo que Neil gane, creo que Cerro gana. Y levanta la cabeza del chico así. Trece, doce, divino. Y me dice, ¿cuánto tenés para perder? Es extraordinario. Eh, Chiqui Arce. Poneme por lo de Chiqui con dedicatoria para el mono, por favor. Cuando dice, hablé con Jan. Mi gran amigo Chiqui Arce. No, no, yo no estoy discutiendo. Nomás decir que es del viejazo. Porque el propio técnico le dijo. ¿Pero qué tiene que ver eso? ¿En qué querés que te hable? Es un chicol. Pero son dos cosas diferentes. No, 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 una manera, una cosa técnica. Vos lo que necesitabas es que Jan se acueste. ¿Cómo se llama en el...? No, no, no. ¿En el cómo se llama? El diván. El diván. Eso es lo que quiere él. Y que el psicólogo se ponga detrás. Le escuche. Y le escuche. Y lo que dijo Chiqui, es como un psicólogo. Mira, yo te dije. Es una sugerencia. Y si vos te vas a un psicólogo y te dice, no sé qué hacer. Y dice, espera, cuénteme su historia. Y como vos no le podés mirar de frente por una cuestión técnica, se pone el trapu que te puede inhibir. Es lo mismo. El chiqui fue el psicólogo de... En más palabras, más palabras y menos. Es lo mismo. ¿Qué atiende el psicólogo? Tengo un problema. ¿Cuál es tu problema? Es un psicólogo. En nuestra época, Arturo. Cuando vos te hablaban de psicólogo. Y bueno, te hablaban de que vos eras débil, de que no tenías personalidad. Pero estoy de acuerdo con vos. O sea, te hablaban... Y cambiaron los tiempos. Pero Chiqui Arce, el psicó... Pero ¿qué él me quería decir con eso? Que el Chiqui Arce no le dijo andar con un psicólogo. Yo te voy a hablar, le dijo. ¿En qué querés que te hablen portugués? Le dijo. En el fondo, es un mensaje. Claro, pero el técnico... Hace función del técnico Chiqui Arce, Hace función del psicólogo. Arturo, pero el técnico tiene que administrar obviamente que esas cosas. O sea, el técnico está... Y al mirarle la cara, los gestos, ya se da cuenta en qué situación está su jugador. Si yo voy... Bueno, si yo voy a la calle... Claro que el técnico es el psicólogo número uno, vamos a decir. Si va a Cancha de Guaraní, llamo. ¿Ya? Sí. Y hace ese estiramiento, todo lo que... La está toda la hinchada. Directo a la plata. A la gradería. ¿Para qué hizo? Seguramente Chiqui le habrá dicho. No lo hagas. Va a ir a Nacional y se toma. En la preferencia de Petangil de Cerro. Va a él. Yo no digo este último que le pueda provocar la hinchada de la Olimpia. Ahí lo voy a sacar. Ese que él le tire a seco del cuello. Esa es la hinchada de cerro la que le ha provocado a él. La de Olimpia, sí. La de Olimpia. Que le tira a la botella al entrar. Él sabía lo que venía. Por eso viene Lucena. Y le separa. No sabía lo que le venía. Por eso hizo. ¿Qué es el riesgo? Contame una de Coboya ahora. Arturo. Contame, Montoya. Contame una de Coboya. Él pensó que... No, ya pasé. No, Lucena viene y le saca de ahí. Pero estamos hablando del arquero, ¿verdad? Él hizo eso porque pensó que iba a quedar impune. O si no, no lo hubiera hecho. Yo estoy de acuerdo con vos. ¿Y vos crees que el chico no le dijo, no le habló antes? Claro, porque tiene que ver eso. Es lo mismo que vos dijiste. Hay técnicos que quieren decirle, déjame, yo le voy a transmitir. Porque un psicólogo puede ser tierno. No, no. Benigno. Contemplativo. Te puede disiminar esto. Y el otro te dice, pero no, no, tío. Hay que estar en la cancha para saber. Vos podés ser psicólogo. Yo no digo que Sergio Segel, el Auser, que no sea brillante. O lo que vos acabas de decir. Bueno, no, el psicólogo. Tené auricular. Escuchá esto, por favor. A lo mejor no escuchaste nomás. Escuchá, por favor. No, no sea bola. Disculpame, Ricardo. Me estoy poniendo nervioso. Hacedle escuchar. De vuelta, una vez más, yo tengo que... Necesito hablarle con un portugués bastante fluido. Porque por más que él intenta... Habla muy bien español, entiende todo. Me parece que hay algunas cosas que necesito explicarle con más énfasis. Y de la realidad es diferente que existen entre Brasil y Paraguay. ¿Un chico travieso, para decirte sí? Sí, un loco lindo, un chico bueno, noble, noble, que necesita compañía, cariño, acompañamiento, ha sufrido algunas cuestiones a lo largo de su vida personal, evidentemente que no se exponen esas cosas. Yo, lo de la vez pasada fue una... Si no fue la primera vez o una de las pocas veces que hice en público en conferencias, pero fue una cuestión institucional dentro de la cancha y no una cuestión personal. En todos los grupos hay muchas cosas que se pueden hacer públicos y otras no. A veces el hincha entra con el mazo dando al entrenador, al presidente, a los directivos, siempre dependiendo al jugador, pero a veces no se sabe lo que ocurre directamente en el día a día. Pero no es alguien... Si se piensa que pareciera que puede ser alguien nocivo para el grupo, es al revés. Al revés, el muchacho, pero sí necesita nuestro acompañamiento, no digo ni consejos, pero a veces necesita algunas atenciones especiales diferentes al resto de sus compañeros. Y si hace falta ser enérgico, por lo que está diciendo, lo vas a hacer con él por su bien. Ya fui yo varias veces. Yo hablo mucho con él, así como te dije, hablo mucho con todos, prácticamente con todos, pero él es uno de los que más hablo por distintos motivos. Es que no te puedo explicar así como te acabo de decir, pero a veces él se me suelta un poco. Lo que pasa es que la forma de vivir luego es muy distinta a tu lograr vos, más que yo, que todos sabés eso. Chiqui Arce, escuchaste bien, Mono, ¿verdad? Te escuché. Chiqui dijo que en el vestuario le advirtió a que iba a pasar en el clásico, y él se fue, hizo lo contrario. Por eso no le permitió pedir disculpas a... A los compañeros, a Jan. Porque le dijo. No, a Jan le pedí, porque yo tal de estilo le dijo. A Jan. Y ojalá Jan o le digan, esto no es nada de manera directa, gran arquero. Ojalá recapacite, le rinde bien hacer, le rinda bien hacerlo, lo dice el Mono, con absoluta propiedad, es un gran arquero. Sí, claro. Ojalá pueda. Vamos a ir a esto, difícil luchar contra los conceptos tradicionales, que yo dije que el técnico es psicólogo. Por eso que el fútbol paraguayo está así. Los clubes necesitan gerentes deportivos, psicólogos, videoanalistas, reclutadores, pero no quieren pagar. Es una inversión, no gasto, dice. Sergio Lauziker, un saludo a Arturo, al estimado Ricardo Tabarelli. Un todoterreno. Ricardo, uno de los jugadores con más luz y mente brillante. Un adelantado en su tiempo de arquero, dice Sergio Lauziker. Está Humberto García, ¿lo conoce Humberto? Sí, Jotellón. ¿Cómo te va Humberto? Buenas tardes a Arturo y a tu compañero en la mesa. Ameliano incorpora a Lucho Cáceres y Sanguina. Sí, eso estaba leyendo, ahora envío, cuando trabaja conmigo, envío que está firmando Lucho Cáceres y Sanguina con el club. ¿Recomendaste vos o es idea de la dirigencia? Y siempre trabajamos mancomunadamente. Vemos los jugadores que puedan ser importantes a la institución y son ellos lo que al final decían. Bueno, ¿y qué más incorpora, Humberto, que necesitas ahora? Y hasta el momento hasta ahí creo que van a estar hablando con un volante más. ¿De qué característica del volante? Un volante mixto, con llegada, que le fienda bien, que tenga un buen despliegue físico. ¿Te gusta Jorge Mendoza? Sí, bueno, eso sí. ¿Pensaste en él? Alejo a nosotros. Económicamente, ¿no? Económicamente. ¿Quiere decir que consultaron? Sí, consulté, consulté. Sí, por eso te pregunto. Estás respondiendo con total propiedad porque dijiste, bueno, lo quiero, pero no puede ser, ¿no? ¿Hasta ahora? Sí, sí. Que tienen muy buen recorrido, están en las instituciones y he hecho una muy buena campaña en Guaireña. ¿Cómo le dijiste? Te necesitábamos, ¿cómo entraste en tema con Jorge Mendoza? No, me habló un amigo sobre él y yo le dije que sí quería y hablé con él en la parte económica y me dijo lo que cobraba ahí. Está muy importante lo que nosotros somos como institución. Sí, Jorge Mendoza, no Nameliano por una cuestión económica, compañeros. Humberto, ¿y de los que terminaron jugando el campeonato, los que jugaron la promoción, todas permanecen? ¿Hay alguno que, o hay alguno que deja el club? Creo que todos están permaneciendo, están arreglando con el presidente. Hasta el momento creo que todos están permaneciendo. Lo que posible no permanezca es alejarse por lo que todos saben, que tienen fuerzas en el exterior. Y ahí te olvidaría salir a buscar un 9 para reemplazar a Alex Arce, si es que se va. Si es que se va, sí. Tendríamos que buscar otro para se encontrar. ¿Y para el arco te mantienes con los que terminaron jugando o podrías incorporar para la portería? Y ya vino Jorge Chenas, que estaban a tirar. Jorge Chenas, ¿no? Y creo que estarían buscando uno más. Humberto, el partido con Cerro Porteño ya lo vas en tu cabeza un poquito planificando, viendo lo que puede llegar a ser, porque es el primer rival. Y después se viene un fixture también, o un par de fechas complicadas. Sí, de hecho que entendemos que jugamos contra el último campeón. No creo que él se cambie tanto la filosofía de juego que tiene, ni los gobernadores que tiene. Los gobernadores que tenemos que enfocarnos más en armar un buen equipo que pueda convertir de buena manera en su primer partido y lo que resta de este semestre. Humberto, hoy tienen pruebas en Capitán Figari, puede ser, si no cambió eso. Estaban con pruebas para la reserva, igualmente. Allí tenés buen ojo para siempre captar por allí. Puede que algún chico sea interesante, tanto en formativa como también en la reserva. Sí, hoy en las tres y media están citados, se los remontan, empiezan las cuatro, las tres y media, la parte práctica en la calle. Siempre hay alguien que resalta que no tiene oportunidad de compañía y vamos a traerse a esa clase de jugadores que también es importante. Ojalá que podamos ver algo interesante que nos pueda dar una mano este año en la milena. Humberto, en este tipo de situaciones, ¿se puede, no sé, le dan cuando 20, 30 minutos al jugador? ¿Se puede llegar a ver o más o menos cuando aquel que pinta ya le decís, bueno, que se quede y le dejase en una prueba? ¿Cómo haces muchas veces para ese tipo de cuestiones? Porque, no sé, imagino, van 300, 400 chicos o más en este tipo de pruebas muchas veces. Sí, sinceramente no ves todo, pero ves algunas cosas, de verdad, 20, 25 minutos para... En esos 20, 25 ya notas al jugador como en el toque de balón, en su desplazamiento, en las marcas. Como te digo, hay muchos jugadores que no tienen oportunidad en otras instituciones y se les cierran las puertas y no pueden seguir teniendo las condiciones muy buenas. Entonces, como te digo, vamos a traer esa clase de jugadores para que nosotros podamos tenerle y si es que se puede darle una oportunidad también en el fútbol que nos ha dado buenos resultados a nosotros. Bueno, Humberto, seguiremos charlando. Entonces, Jorge Mendoza, no por las razones expuestas, lo de Sanguina, lo de Lucho Cáceres, y va a tener que ir sumando de acuerdo a las condiciones económicas a Meliano. Chao, Humberto, gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, Humberto García, técnico de Meliano. Llegó el yogur con cereales y la pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos oventos del país. La pradera es la mejor en lácteos. Base Base, cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos. Reductores y lavadores de pH, cloros, alguicidas, clarificantes y limpia bordes. Para mayor información, visitanos en nuestra página web basebase.com.py. Seguiéndose en redes sociales, Base Base, cuida tu diversión. Tus electrodomésticos deben ser Jam, Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye el globo y sea. Llegó fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con fiesta. Olvídate de preparar y empieza a fiestear. Sauce, materiales de construcción. Contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquileres, maquinarios. Estamos en Espíritu Santo, Calcio, Santismo, Sacramento, Barrio, Trinidad, de teléfono. 021-292-784 y 0992-207-822. Manejar más confortable y seguro es posible con un polarizado nanocerámico santeca americano importado por Erimark. Y con tu tarjetita, otras 20% de descuento y 10% en audio. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha once contra once, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanas al precio de 93. Jugá de local y sumate al equipo. Carga Supra 95. Copetrol, vamos. Indalco. Seguridad en Ciudad del Este. Esa perones, bracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores, abiertos y guantes para trabajo. Super carretera, camino a Hernandarias. A 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono. 061-500-70-570. Indalco, ese arregle. Uscuarna te acompaña con sus motosierras de envalizadoras, corta cepa y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontralas en Chacomera y su red de distribuidores en todo el país. Uscuarna el poder de la transformación. Gerard, uno antes y otro después. Y Chao, resaca. En Electrovan tenemos el calor bajo control, aire acondicionado, House Tech 12000 BTU. A tan solo 2.369.000 baronías con 3 años de garantía, soporte, pared de regalo. Además, pagando con tu tarjeta de crédito, tenés hasta 12 cuotas sin intereses. Ingresa a Electrovan.com.py. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. ¿Vos crees que los 5 de la cuota pueden ser? Yo creo que sí. Que se pueda. Repito, que Cerro le quiere oficial. Consultado a Cerro dice, preguntamos. O sea que yo no toco más oído, sale una mentira de pata hace poco como no. Y bueno, vende por el día. Entre Yotoshi se nos adaptamos a otro tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este, Los Ángeles y Domingos. Llamado envía en Whatsapp al 619-0000. También desde la app de taller y la web de Yotoshi.com.py. Miliempeño. Venta y arreglo su huella sobre el plato en medio mejor cotización. Sarmiento casi, profesor Cabral Concepción. Miliempeño. Resfrío o congestión de sal, mentoví con guento. Descongestión, despeja leve y las vías respiratorias. Quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentoví con guento leve. Mejoras un producto de laboratorio sin dufar a partir de ahora. Encontra mentoví con guento en todos los super 6 y super stock. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta de parte de empresa. Cableado, estructurado, teléfono IP, C7B Data Center. Para más información, comunicate al 728-88-58 o a informo a sanri.com.py. Sanri S.A. Asociada del Club Sol de América a partir de 2022 con pagos mensuales y accede a todos los beneficios. Ubicada en zona privilegiada de Asunción. Para más información, comunicate al 370-712. Encontrarnos en las redes sociales como arroba sol de América, P.Y. Sol de América, tu club del verano. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas aviadores del Chaco Flixbogado. En donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama. El neumático con la mejor relación precio-calidad. Comisipar es tu mejor opción para tu cero kilómetro. La cooperativa te ofrece su crédito para tu vehículo cero kilómetro con tasa de solo 9,9% hasta 60 meses de plazo. Además te otorga cupones por cada desembolso para participar en el sorteo de interesantes premios. Conoce más en la web y en las redes de Comisipar. Comisipar, tu mejor opción. En este orden, cuando esta mañana tuiteamos, eran las 8 y cuarto, 8 y media, esta mañana anularon. En este orden, cerro, libertad. Lo de cerro, por el lado del otro lado, es así. Por favor, decirle que imita a Cabone. Pero usted ya quiere meter publicidad acá, pero no, no quiere meter publicidad. El tema del otro lado, de Sol. Era 6,50 que dijimos. Puede cerro, pedirle más todavía porcentaje. Acuérdense Bruno Valdés. Acuérdense Cecilio Domínguez. Y otros jugadores del convenio. Tomás Roja. Tomás Roja. Francisco Figueredo, perdón, Miguel Figueredo. Mira Francisco, pero me salió. Yo sé que pican punta por la buena relación. Yo sé eso. Sé a sí mismo. Por eso esta mañana ya pusimos el orden. Y cuando surgió la información, por eso puse mi Twitter en ese orden. Cerro, libertad. Dice, Moni, libertad para qué. Yo no sé para qué libertad. Pero en ese orden, en la información. Cerro, libertad. Claro que Cerro va a preguntar. Así que comienzan las negociaciones. Sí. Claro, están en punta de letra los dos. Si Cerro cierra, cierra. Yo no digo que no lo vaya a cerrar. Lo que podemos ahora considerar es cuánto por ciento va a comprar. El 70% del pase es de Sol de América. Sí. El 30% es del jugador. Cerro puede comprarlo del jugador. Sol puede comprarlo del jugador. Para que no sea una tripartita ahí. Es 35, 35, 30 hoy. Pero ese tema de los porcentajes, hay una trampita, Arturo. Uno puede hablar del 70, 30, 60, 40. Pero el que tiene los derechos federativos puede poner el precio que él quiera por su porcentaje. Así es. En este caso Cerro tiene que negociar con Sol. No le serviría nada con el jugador. Pero parece que Mono no escucha este programa. Claro que escucha. 500 mil dólares quería pagar Bolívar por el 35. Le responde Sol de América, Ricardo Mono, Tabarelli, 6, 50. Preciso te doy la cantidad. Ahí se traba. 6, 50 quiere cerro al Bolívar. Hay que ver acá, entre sociedades, como bien se sabe, Cerro Sol. Cerro puede comprar más. Sol le puede decir menos. Claro que va a responder federativamente. Por eso no hay ningún distraído Miguel Figueredo. Cuando comenzó a surgir, porque es de mecanista donde está sentado a Pancho. Digo que este era... De Nicaria quería nacionalizarlo. Nacionalizarlo para llevarlo a su... Me acuerdo, me acuerdo que él dijo que era su jugador de la mesita de luna. Sí, sí, sí. Y Miguel Figueredo nos dijo, sí, vamos a negociar. Inmediatamente ya negoció. Y ahora están disfrutando de las vacaciones en Punta del Este, Miguel Figueredo y Zacota. Claro que Cerro necesita el 9. Federico Santander tiene 6 meses más de contrato. Juan José Zapal. Chiqui, ahora se hablaron con Federico Santander. Ellos le llamaron. Acá está Federico Santander. Y tiene 6 meses más. No va a ser ahora. Cerro tiene Copa Libertadores, Pancho Vito. Sí. Bueno, tiene que ser Francisco de Zacota. Porque está al alcance de la mano. Bueno, y en Cerro Porteño la consulta, dice muy elegantemente, ojalá esté escuchando la radio. Ojalá esté escuchando la respuesta, puede estar en Cerro. Averiguámonos más, dice. Juan José, ¿cómo te va? Arturo, buenos días. Un abrazo ahí a la audiencia. Bueno, con Juan José Zapal, candidato a la presidencia de Cerro, reunido con Chiqui Arce para ver lo que va a acontecer en los próximos días con relación a incorporaciones de jugadores. Lo de Chania está asegurado cuatro años, Juan José. Está encaminado. Ya hemos acordado con el club. Y con el jugador ya tenemos un ok que está bajando en el contrato. Que lo más importante es que esperemos que se quiten y quite cuanto antes a distancia. Es una pequeña complicación, pero si hay acuerdo entre partes, el resto de son detalles, todo bien. Hemos coordinado con Chiqui su contrato, con Jan también. Y bueno, tenemos cuatro o cinco jugadores en la lista de refuerzos. Y trabajando siempre en equipo, con mucha seriedad. Y nada más, en buen camino, hoy hemos cumplido nuestro calendario electoral, la presentación del movimiento. Y más que nada, Arturo, muy conforme, muy satisfecho por el equipo humano, por el grupo humano que me acompaña en esta candidatura. Creo que es muy importante el equipo de arriba, con excelentes planes también, para formar cada mejor equipo de fútbol. Y eso abarca la primera, la reserva de idioma, que la reserva. Todas las formativas, todo lo que es el club. Así que estamos en muy buen camino. Bueno, es el caso de Jan. William Riveros, acordate, ya cerraste. No, 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 no. Yo realmente voy a dar informe cuando haya invitado, cuando un equipo, como te dije, somos un equipo jurídico, deportivo. Y bueno, todos esos nombres, Arturo, los vamos a manejar cuando tengamos la seguridad de su contratación. Mientras tanto, estamos en gestión, ¿verdad? Esa gestión jamás parada, nosotros sabemos que en el tiempo que alguno descansa, nosotros tenemos que actuar para conformar un equipo, para la copa. Que para nosotros empieza la fase de grupo en abril, ¿verdad? Como para hoy uno, creo que es fundamental ya tener todas esas nóminas para la pretemporada, que las vamos a hacer en casa. ¿Verdad? Vamos a hacer en varios agueros, en la olla, en la ollita, en la mini ollita. Y bueno, todo está preparado. Tenemos que hacer una situación de pretemporada. Tenemos todo. Solamente falta que lleguen las fechas para ir concretando. Así que estamos, como dije, Arturo, encaminando todo en el mínimo detalle y esperando que se cumplan las firmas para ir cerrando. Está bien, pero lo de William Rivero está ahí, ¿el alcance? Está conversado, sí, 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 realmente es un gran jugador. Bueno. Está el alcance. ¿El chico? Pero cuando esté concretado, te voy a decir, porque mientras tanto, es una gran posibilidad y estamos conformes con la gestión. ¿Sergio Díaz? Y es una opción. No está en la lista de los cinco que estoy hablando. No está en la lista. Sería un jugador de la casa que puede estar de vuelta. Realmente, vamos a ver. No existe nada. Sería un día, se cuesta. Y que es una posibilidad. ¿Cuando dijiste cinco, lo incluía Jan? Por supuesto. Entonces quedan tres. Jan, Jan es el número uno. Sí, está bien. Rivero. No, no es el número uno como arquero. El número uno de prioridad. Está muy bien, Juan José. El dos es William Rivero por poner un número. No, no sé. No sé, hay el atacante, hay el volante. ¿Antacante? ¿Cómo anda el tema? No, no voy a poner el número, Arturo. Lo que sí te puedo decir es que estamos trabajando, ¿verdad? Está bien, Juan José. Lo primero que empezó fue con Jan. Mucho anda y termina el campeonato. Así que... La gestión está al día. Estamos esperando, Juan. Cuando vuelve y... Bueno, vamos y venimos con mensajes, con correo, con todo lo que tiene trazabilidad y que nos permite ir acercándonos a todo lo que se pretende. Y Francisco Da Costa, lo manejá con hermetismo, consultaron. Y todo lo que tengamos que hacer viene en la mano del pedido del profe Arturo. Voy a confirmar eso cuando sea oficial. Porque nosotros, en principio, vamos tras dos delanteros, ¿verdad? Tenemos que tener más opciones ofensivas. Hay muchos campeonatos a jugarse. Bueno, en principio, el pedido de dos delanteros. En cuanto a ofensivas se trata, ¿verdad? Pero si yo te reitero, te repregunto, Juan José, no lo tome como fastidio a tantas preguntas. Está ahí, Francisco Da Costa. Usted es de consulta y tiene muy buenas relaciones. Es muy buen jugador. Es muy buen jugador. ¿Y será de Cerro? Todo puede ser. Todo es posible. Todo es posible. Como te dije, no puedo anunciar, pero... Estamos viendo jugadores que estén en ritmo, que estén, vamos a decir, consagrados en sus clubes, que hayan mostrado cosas importantes. El profe no quiere ni un jugador que esté muy o parado o inactivo. Entonces, estamos trabajando Arturo en varios nombres, en varias opciones. Porque si no, se da una, se tiene que dar otra. No todo lo que uno pretende viene. También hay siempre especulación. Opciones aquí, opciones allá que los propios representantes manejan. Pero nosotros estamos, con lo que tenemos lista, formaremos un gran equipo. Más fuerte que el 2021. Y si Dios quiere, potencialmente, mejor que el 2020 y que el 2021. ¿Le llamaste a Federico Santander? No. Realmente no. Un jugador que está muy parado, Arturo. Yo no sé si lo querés para la radio. Yo lo respeto. Lo respeto. No, y está muy parado. Yo sé que, viene de, no sé. No, no, no. La verdad es que no sé. No, tú has latimado. Yo me callo. No. No quiero venderlo, pero no. No, por eso también. Te pregunto. Para mí no es una obscuridad. No, no. Me gustaría. A mí me gustaría que el jugador que venga, esté en ritmo, más que diferencias. Por ahí llega y la rompe, no sé. Por eso digo, mejor me callo, pero hoy por hoy no está en una lista importante o por lo menos no una prioridad, no. Yo creo que cualquiera que piensa en Federico Santander va a mirar su pasado, pero también su presente. Está bien. El joven todavía tiene posibilidades, pero nosotros necesitamos soluciones inmediatas. Bueno. Y jugadores en actividad, por lo tanto. Hizo el gol de Boloña contra San Solo, ganando 3-0. Hizo uno de los goles Federico Santander que volvía y haciendo goles ahora. Y el otro delantero, ¿está aquí o está afuera, Juan José? Están todos por acá, Arturo. Están todos por acá. Entonces tenemos a Jan, William Rivero. ¿Por qué no dejamos, Arturo, escúchame, podemos hablar de otras cosas. Vos no te preocupes, yo te voy a pasar la precisa. Sí te puedo decir que vamos a conformar un gran plantel con lo que se viene. Todo viene de la mano del cuerpo técnico y del apartamento de fútbol. Yo no voy a inventar ningún nombre. Y menos que menos cualquier nombre, ¿verdad? Sí, ofensivamente el cerro va a empujar mucho más. También estamos buscando un volante de mucha jerarquía. Y ahí estamos trabajando en todos los puestos, ¿verdad? Todos los puestos, arqueo, central, volante, delantero, punta. Estamos trabajando fuerte, convencidos de que vamos a lograr lo que pretendemos. Para la mitad más uno y conformar un equipo de gran nivel. Está muy bien, Juan José. No te alteres, no. Yo como proyecto tengo que preguntarte y tenés que entenderme. Caso de Casar. Sí, yo me he preguntado demasiado. No, esperá, Juan José. Esperá, Iván Casar, ¿sí o no? No está en la lista, no he pedido al técnico. ¿Y el que está? A mí me gusta, ¿eh? Me gusta el juego. ¿Te gusta? Y si vos le decís chiquificate en él, ¿qué pasa? No, si el técnico no pide, no viene nadie. Acá yo no voy a traer a nadie que el técnico no te acuerde. Es de profesionalismo puro y yo no puedo estar metiendo a un hombre que, por más que esté de cierta o al alcance, ¿verdad? A mí me gusta es una cosa, porque el técnico no le gusta es otra. Entonces, tranquilo, porque no está en la lista. ¿Y Fer Fer? ¿Y Fer Fer está en mi lado, 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 en mi lado. Esperá, preguntá, preguntaste, por favor. Estuvimos juntos la semana pasada, estuvimos en un convenio, pero muy buen chico. ¿Pero te gusta la idea? ¿Per Fer? Muy bueno. Sí, sí me gusta. Me gusta mucho, muy bueno, muy resolutivo. ¿Qué te dijo Chiqui cuando hablamos sobre él? No, no, no hablamos. Me han pedido esta idea oficial de Profe y creo que está manejando estas opciones. Así que, veremos si por ahí podemos conversar. No hemos conversado con otro gol. ¿Cinco? Eh, posibilidades. Ocurre que Juan José, candidato a la presidencia, se rebló de cinco jugadores que va a incorporar a Cerro. Entonces, vos creaste justamente esto de interrogantes. Porque si vos no decías cinco, a lo mejor nos quedamos con tres. Vos mismo dijiste seis. Sí, también están también los jugadores que van a ser promocionados. Yo creo que van a ayudar a más jugadores, ¿verdad? Hay varios chicos que hace rato están esperando la oportunidad y quieren ayudar y quieren sorprender. O sea, nosotros tenemos mucha fe en lo que tenemos. La formativa, vamos a decir, fue un campeonato muy, muy corto. Los meses campeonatos no es suficiente para definir valores, pero sí tenemos muy interesantes chicos que también van a ser promocionados. Le llamaron a Federico Carrizo para ver si podría volver o no, Juan José. Sí, también. No está en la lista de cinco, pero está ahí. No está en la lista de cinco, pero qué fácil es para hoy, qué difícil para nosotros. No está en la lista de cinco, pero es una posibilidad que estamos manejando fuera de esa lista. Que vuelva. Porque es un hombre de la casa, que va a ser padre, está en Rosario. Va a ser padre más o menos cuando estemos ya en esta temporada. Tenemos que ver, Arturo. Son factores que tienen que ver para conformar un equipo equilibrado físicamente. Si no queda para esta temporada, no puede estar. Y el volante, el volante. No, vamos a involucrar con eso. Está bien, Juan José. ¿El volante es de aquí o de afuera, extranjero? No sé, Arturo. No sé. Qué difícil son, Juan José. Después te cuento, después te cuento. Un enorme abrazo. Chao, está bien. Sí, gracias, Arturo. Felicidad para la buena audiencia. Vamos a estar en contacto. Sí, gracias. Por todo, un abrazo. ¿Sí, Juan José? ¿Qué? ¿Vamos insistir en funcionario y cómo me trata? Sí, empezó a sentirse presionado, parece. ¿Por qué me trata así? ¿Por qué me trató así, Juan José? ¿Qué querías decir niño, vecina? No, que últimamente visitaban mucho la huella nomás unos jugadores y sobre eso. Pero ya a la próxima vamos a tener tiempo de charlar con él. Está bastante accesible últimamente. Disfruta el verano con Ciopar. Encontra la piscina ideal, financiera con una misma entrega. Gastan 20 cuotas con Alto que anda allá mismo. A cualquiera de las sucursales conoce más en Ciopar.com.py. Ciopar, la calidad es la diferencia. Llega siempre más rápido con una CFMoto. Conocer la gama de motos más completas con la mejor garantía del Paraguay. 24 meses o 24.000 kilómetros. Represente y garantiza. Y magas, seguinos en redes como CFMoto.Y, CFMoto. Experience More Sugarer. Pollos Amanecer Creces Expande. Para ofrecerte la mejor calidad de siempre, pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer de Granqueros Campo 9. Librate de los dolores. Recargate de energía con Etidol Plus. Cápsulas blandas de repiacción con un plus de cafeína. Olvidate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el sol seguro puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con otros curados. Lo más importante con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunica tal 236-3000 y descubre la diferencia. El sol seguro. En este mes de diciembre, Salud Protegida te ofrece una promo inigualable. Podés suscribirte a tu plan preferido por tan solo 30.000 guaraníes. Y ya te habilitamos los servicios de cobertura inmediata. Llámanos al 319-0000. Visítanos en Perú, 222 esquina de Ligiana, Salud Protegida. ¿Me está diciendo una emisora colega que Alejandro Silva se queda? Sí, se queda en Olimpia. Arreglaron con el presidente Cardona y Alejandro Silva está para presentarse a la pretemporada. Cerra un año y empieza otro. Mejor de lo normal con Control. Lleva tus encuentros a otro nivel con geles, preservativos y anillos vibradores. Disponibles en tus puntos de venda más cercanos. Control te desea felices fiestas de fin de año. Y todas las que quieras festejar. Existe un lugar donde se deja su más reparador. Monz Hotel, reservas. Al 0673-21011, Monz Hotel, su mujer estaría en Santa Rita. Crystal House. Expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con herpintería del aluminio. En obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes o llámanos. Al 450310, Crystal House. Más de 46 años, cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral. Acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en la subillana, 1751, Casi Covecheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter Fleming. Todo lo que querés para tu hogar, podés encontrarlo en IOIO. Y sin salir de tu casa, ingresá a IOIO.com.py. ¿Te quedaste sin efectivo? Tu tarjeta de crédito Visión Banco es tu solución. Desde tu celular, a través de Visión Digital, podés realizar adelantos en efectivo hasta en 12 cuotas sin intereses. Escribinos al WhatsApp 414-3000, Visión Banco. Más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguro se Chaco, Marisca López, Casi Coronel Cabrera. Telefono 6105-600. Seguro que le conviene. Seguro se Chaco. Presentamos el nuevo Pac-14, Ron Fortilimón. Conectan burucuyá frutica, la más fresca. Con versiones muy fáciles de preparar. Rindo hasta 15 cócteles de Pac-10, Ron Fortilimón con burucuyá. Quiere decir que firme esta tarde, Alejandro Silva, con Olimpia. Sé solución, no. Yo pensé que no sé solución, no. Ahí vos, vos no. Lo que pasó con... ¿Eh? Que me intimidó, me intimidó. ¿Verdad? Sí, sí. Finalmente se da el acuerdo, la parte económica, porque había emplazado para pagar más de 500 mil dólares en la deuda que tiene Olimpia con Alejandro Silva. Y se va a arreglar. Esta tarde se soluciona y el jugador se va a presentar a la pretemporada. Hasta hoy hay tiempo. Hasta hoy... Y una buena noticia, ¿verdad? Sí, buena noticia. El hincha Olimpista seguramente va a estar contento porque es un jugador fundamental para la estructura del Olimpia. Hubiese sido una baja sensible porque de los que generalmente veníamos armando el equipo, con los nombres que nos citó el otro día Cardona, y Silva fue titular casi siempre. A veces jugando muy bien, a veces jugando en un ritmo... Y polifuncional. Sí. Se puede jugar de carrilero, en el medio, de lateral, o sea... Pero el Silva, estando encendido, marca diferencia. Sí. El intermitente... Exactamente. No le sirve mucho, pero es un jugador diferenciado, ¿no? Eso es categórico. Diferente. Inclusive hace con esos chispazos para el torneo local te sirve. Pero cuando es Copa, allí es donde le necesitan una versión 100% a el Silva. Claro. Es así. Y ante esta situación, por lo menos mentalmente, se lo va a tener bien. Porque muchas veces pasa eso, Ricardo. Porque cuando están dentro de un planteo, una cosa es cuando está el día, otra vez cuando no. O sea, quieras o no, te trabaja eso muchas veces, como planteo, como jugar, ¿cierto? Siempre salí a ganar un domingo. Pero una cosa es cuando sabes que estás al día, y otra cosa es cuando está el entorno entre familiar o compañero y la complicación de salir a ganar cuando no estás al día, por ejemplo, en un plantel. Sí, claro. Eso es importante. Importante, obviamente, tener cubiertos tus necesidades de acuerdo a lo que firmaste. Pero también en el fútbol hiciste esto, ¿verdad? Y no es algo de hoy nomás. Pero el jugador cuando entra en la cancha se olvida de esas cosas, ¿verdad? Después, obviamente, al salir se absorbe y te va desgastando muchas situaciones. Pero también depende... Hablar de la psicología, de la preparación. Por eso es la preparación del jugador fundamental. Es muy importante eso para ir absorbiendo y administrando porque eso te va desgastando también, ¿verdad? Eso es así, naturalmente es así. Totalmente. Luis. San Isar, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general, pisos, revestimientos, porcelanatos, losas sanitarias, griferías, accesorios para baños y cocinas. Estamos en Avenida Subbilla, en la esquina 1 de noviembre. Llámanos al 210-629. Seguinos en redes como arroba San Isar. Super Espuma, pon a tu disposición la línea más completa para que descanses lo necesario por las noches. Y durante el día, vivas más despierto. Acercate a los restos de todo el país. Para conocer más acerca de todos los productos o hacer tu pedido, el WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro de combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo. Más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda sobre Julio Miranocueto General Caballero San Lorenzo. El machetazo, ahora es El Ahorrazo. Tapití SRL le garantiza seguridad y respeto. Crees dividida para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese. Al 648-293 o pida cotización a tapití. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio. Cinco minutos del centro de la ciudad ya pasó del famoso Túnel Natural de Árboles. Contacta con nosotros al 443600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años. Esa inversión más segura en la vida. ¿Cómo te va, Coto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, con Coto nos ve el tesorero de la Olimpia. Dos que arreglaron. Lo de Ale Silva y lo del Puello Recalde, Coto. Sí, ya gracias a Dios llegamos a un pleno acuerdo con ambos. Así que, bueno, gran predisposición de los dos jugadores para acercarse a las condiciones que el club pretendía para poder cumplir en tiempo y toma con ellos. Y, bueno, también, de parte de ellos sacrificaron bastante y, bueno, estamos muy contentos con todo eso. ¿Peñarol hizo el ofrecimiento para Ale Silva? No, de club al club al menos no, no sé si a través de los representantes, pero no, no, no. A los Olimpias no llegó nada de otro club. ¿Y el Puello Recalde no tenía ofertas Olimpias para jugar en el exterior, el Puello? Sí, en el Puello sí llegaron dos, pero, bueno, priorizamos los deportivos. Nosotros, para nosotros, el Puello y Ale son jugadores fundamentales para encarar la temporada de la que le viene. Bueno, estamos hablando de Ale Silva. ¿Eso es la intimación? ¿Vos le preguntaste, le dijiste, fue otra vez su representante o es un tema superado? Sí, pero eso no está, o sea, más allá de repente el enojo lo puede generar, entre, o el malestar entre la gente, o algo, era lo que, bueno, que tiene tan su derecho de hacerlo, él es un trabajador, es un profesional, jugador que tiene que también cubrirse la espalda, digamos, pero era un procedimiento normal que él te hiciera, pero, pero bueno, más allá de eso, la intención de él fue siempre la de estar bien en el club y, bueno, y por suerte, hoy se quedó un arreglo entre el presidente y el año. Bueno, Miguel Cardona acordó con Pollo Recalde, con Ale Silva, el tema de Aguilar y el tema de Richard Ruti. Lo de Aguilar ya está, decía el señor Cardona. Lo de Richard Ruti, ¿también todo acordado? También, totalmente acordado. Y Santiago Vera, la mirante de Brown, hablaste con él, tiene que estar acá. Sí, Santiago de Aguilar, le dio a los kits, el cliente deportivo, y bueno, él se tiene que presentar a la, a la pretemporada, el préstamo con el almirante de Brown, el milagro de Aguilar, entonces, para nosotros va a ser un jugador clave también en lo que se viene, tuvo una gran temporada en Argentina y, bueno, creemos que, que este tiempo que estuvo afuera le dio mucho crecimiento y creemos que va a ser, va a ser, va a ser una gran mano con Olimpia. Bueno, Olimpia no puede incorporar, pero puede vender jugadores. ¿Alguno que se va, Coto? Por ahora nada concreto, Arturo, o sea, ahí, no descarto que pueda ocurrir, porque hay tiempo hasta, hasta febrero, ahora, entonces, puede ser que nos lleguen, que nos lleguen ofertas y en su momento vamos a evaluarlas, si, si son ofertas que son muy importantes en lo económico y que no nos afecten mucho en lo deportivo, entonces, sí, puede ser que se analice con, eh, como para aceptarla ahora. Bueno, algo que no pregunté, que quieras decir, que no está en mi pregunta, pero que es muy válida para, para los olimpistas, Coto. No, que, que, que estén tranquilos, que se hizo un, un esfuerzo enorme de, de, de la directiva, de mucha gente que, que ayudó, del presidente, y mismo de los jugadores, que, que, que muchos están sacrificando muchas cosas para, para quedarse, y, bueno, todo esto suma para, para arrancar el año 2022 con todo y con, con muchas ilusiones de que sea un gran año, yo creo que tenemos un gran equipo, tenemos un equipazo y vamos a atender en todos los frentes. Claro, al decir esto, está mencionando Ale Silva, que había reclamado medio millón de dólares y esto se acordó, en los términos, ¿no?, para que continúe de una manera tal que el jugador pueda sentirse tranquilo con relación al pago. Claro, claro, y él, de su parte, realmente se sacrificó bastante, bastante, mucho dinero que está sacrificando para que haya en la Olimpia. Coto, un saludo al aire, gracias por tu tiempo, muy amable. Una, gracias a vos. Gracias, igual a vos. Coto, no, el tesoro de la Olimpia, dos arriesgaron. Sí, silo ahí y recalda. Y que renunció a Ale Silva. Exactamente, sí. A un dinero importante para seguir en la Olimpia. Haciendo un sacrificio importante, sí. Sí, habla muy bien de él Y también esto como hablábamos recién Le va a poner contento a la gente del Olimpia Y le va a motivar muchísimo Porque él es un jugador importante para la estructura Desde ahora Pisa te acompaña con sus nuevos cortes frescos Animata a salir de la rutina Con las nuevas presentaciones de costillas de cerdo Bola de lomo, bondiola, tapa codril, pulpa negra Encontrarlos en los principales supermercados del país O Pisa, el momento especial en tu día Para qué comprar, si puede alquilar Renta más, una herramienta más en su obra Siempre cerca tuyo, estamos en Luque Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente En Lomoplata, comunicada al 634-544-rentamac.com.py Centro de materiales de Santa Rosa Venta de materiales de construcción en general Ferretería, todo para el profesional Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción Telefono, 0971-830-008 Centro de materiales de Santa Rosa El bar en un partido es como el seguro de caución de rumbos Que respalda, no corre entre ambas partes Para que todo sea lo más transparente Y nadie se lleve una tarjeta roja injusta Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 Visitando rumbos.com.py Rumbos toda una vida con vos Chartibif es la carde 100% Chequeña es la marca que a la hora de hablar Embrazados una fuerte Chartibif Con la garantía de la cooperativa Chartizar ¿Sabías que con Bancov y la AFD Podés acceder a un prestado para la vivienda Con monto de hasta 1200 millones de guaraníes Una tasa del 6,9% Seguro gratis por un año Contacta con Bancov en redes sociales O llamanos al 325-5000 Bancov, un banco con raíces Hoy cobra, hoy recibe el dinerillo Como diría Menche, Ale Silva Y el club cumple En Olimpia, dice Menche y el dinerillo Y en enero cobrarán en enero Y ya se pone al día Sí Olimpia se está poniendo al día con su plantel Y Ale cobra parte, hoy De la deuda de Olimpia ¿Así es Pancho? Muy bien La Agrícola, Ceres Seguros Generales Ciudad del Seguro Sabino Variscal López 53-77 Telefono 609-509 Todo Paraguay sabe que se hay quitadol En casa y alivio para todos los dolores Y yo pichu pequitadol En EMSA Premiamos tu puntualidad Acercate a cualquiera de nuestras nueve sucursales Pónete al día con tus cuotas Y participa al sorteo de cuatro Fabulosas motocicletas Estar cero kilómetro Consulta avances y condiciones En nuestras redes sociales Arroba ENSA Paraguay EMSA Paraguay Creciendo contigo desde 1994 Ahora Chébrele con sus modelos Joy, Joy Zidane New Onix y New Onix Zidane Tienen precios súper accesibles Visita tu concesionera más cercana O ingresa a Chébrele.lasupera.com.py El gran pollo pechugón Con termómetro automático Que te indica que ha alcanzado La temperatura final Para estar en su punto económico De gran tamaño ideal Para las fiestas de fin de año Pechugón El sabor que nos une desde siempre Wilmar SRL Electrodomésticos Mole joyas y perfumes Únicos en los locales Casa Central El Cifillana Casi Arreditos de Maya Asunción Sucursal En Lambaré Venía casi que Lambaré Casi Panchito López Teléfono 607-731 Whatsapp 0981 543-543-543 Wilmar SRL Alejandro Silva Que está cobrando esta tarde Y que renunció a un dinero Como lo dijo Cotto Nugués El pollo recalde No deja de Olimpia La intención de transferir Sí ¿Así dijo? Todavía está latente la posibilidad Si no lo escuchaste en fútbol A lo grande Comenzá a dudar Ferro Parecía Con garantía de calidad Llega de los puntos del país Cuando necesitas material Para construcción Recordá Ferro Parecía Estamos en Avenida Fernando El Amor Esquilamorquio Sucursal En artigo Casi Sargento Martínez Teléfono 227-37 Al 8 Ferro Parecía 39 años Construyendo contigo Despedimos el año Con miga descuentos En Punto Farma Hoy y mañana Vas a tener hasta 50% De descuento En productos seleccionados Hace tu pedido En la web En la app O llamando al 616130 En Punto Farma Cuidamos tu salud Tu belleza y demás Tu economía Nervigenol Plus Es un potente vigorizante Antioxidante Antiestrés Que aumenta tus energías Previene reducir la fatiga El tiempo que refuerza El sistema inmunológico Recargate Con Nervigenol Plus Tu aliado de cada día La caja mutual En el mes de diciembre Te afilia por 120.000 Guaraníes Que mejor mes Para que decidas Empezar a formar tu futuro Además Puedes llevarte una tarjeta De crédito O sacarte un crédito Llamanos al 218-4000 Caja mutual Líder en jubilación Voluntaria En Paraguay Pirel es el centro Del neumático El centro de servicio Más importante del país Te esperamos en Asunción Mariano Calón Señambu Ciudadales Tenga Nación Coronelovide Santa Rita Pirel es el centro Del neumático En Medilife Queremos cuidar tu celular De tu familia Por eso te ofrecemos descuentos Hasta el 75% De la primera cuota De los planes Oro, plata y efectivo Comunicate Al 0982-186-386 Medilife Cuidarte es ayudarte A ahorrar Cuando compras cables Decidí tranquilidad De exigir Impaco Más de 40 años Llevando energía al país Seguimos en redes Como ImpacoPY Apostala La única casa de apuestas Deportivas del país Te invita a que aposte De manera confiable Y no formes parte De la ilegalidad Aposta.la Aposta legal Aposta sin riesgo Vuelve la feira mensual De Tupi Con descueltos En todos los productos Te esperamos En Bollina Esquina Músicos del Chaco De 7.30 a 18 horas Y mañana De 7.30 a 17 horas También podes comprar Online las 24 horas En tupi.com.py La gente sabe En Castrol Amamos proteger tu vehículo Por eso creamos Castrol Magnatec Con moléculas inteligentes Que se adhieren a tu motor Protegéndolo por más tiempo Encontralas En los mejores lubricantros Del país Acordatosa Castrol Magnatec Y anda tranquilo Cuidale a tu vehículo Cargando las citaciones Acericio del Grupo Crisma Los mejores combustibles Siempre tienen Con el mejor precio Grupo Crisma Tu preferencia Nuestra Fortaliza Ahora con Dimo No solo tenés acceso A todas las cuentas cooperativas De tarjetas de crédito Cabal y Panal Sino también A una tarjeta prepaga Dimo sin costo Y con los mismos beneficios Descarga Dimo de la préstora Accediendo a Dimo.com.py Acceda a beneficios Que solo Dimo y Cabal Te pueden ofrecer Seguimos en redes Como Dimo Paraguay Dimo nos une Yo decía Pancho Que habló ¿Cómo sabías lo de Ferfer? Sí Por eso la pregunta Juan José Que si que puede ser Ferfer con No van a ser O dos con Con Dakota Y con Robert Morales Y si se da Lo de Franco Francisco Pero en relación Dos delanteros Claro Si los delanteros Pueden ser dos Y mira que nosotros Lo elegimos como La delantera ideal De fútbol a lo grande Del campeonato O sea Los dos más destacados Fernando Fernández Y Francisco Dacosta Era la delantera ideal Del clausura Y ahí las tres combinaciones Son buenas Fernando Fernández Con Dacosta Puede jugar con Morales Morales con Dacosta Y así En ese orden Universidad San Lorenzo Te ofrece carreras Secretadas por la ANEA Es bioquímica Contabilidad Derecho Y otras carreras Para más información Comunicata al 235 8000 Ingresa a unisal.lo.com.py Si querés Dinero al instante En efectivo Vení a Casa Rosada Tenemos cuatro locales Para venderte La solución Que más te conviene Compra-Venda de robos Y usados Sede centrales Subursales En San Lorenzo Cuatro mejores Y Mariano Rocalón Se teléfono 0981 129 900 Casa Rosada 100 años de familia 100 años de servicio La eligen por su potencia Por ser confiable Porque es deportiva La eligen Porque la GTR Es legendaria Tu Kempton GTR En cuotas Desde 449.000 guaraníes Visita Nuestros en otros sucursales O escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10 Elegí el camino correcto Elegí Kempton Chacomar Respaldo total Invierta en bienes raíces En la urbanización La Tania de Campo 9 La ciudad con más desarrollo Industrial del Paraguay Urbanización La Tania Zona exclusiva Para tener tu negocio Casa propia Frente a la terminal De unibus O no cuadra De la ruta 2 kilómetros 211 Consultas Al 0972 182 020 La Tania Bienes raíces Hace 40 años Casa Grutter Está en el mismo lugar ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter Guiando tu economía Desde 1981 Este verano Disfruta con protección Tus días Bajo el sol Fortalece tu sistema Mundo con Apple Sin cédale a tu cuerpo La protección necesaria Cuídale todos los días Con Apple Sin te venta Lito en farmacias Calidad famosa A Cismet nuevamente Te acompaña La ciudad de San Bernardino Sobre la avenida Luis Bache Vicentenario Frente al Club Nacional Con servicio de atención médica Ambulancia Primeros auxilios Curaciones suturas Estudios PCR Y detención antígenos Cuidamos de vos Y tu familia Cismet toda la vida Barta La batería líder De Europa Está en Paraguay Barta tiene tecnología Power Frame Para mayor duración Es la batería premium Que necesitas para avanzar Barta En las mejores casas De acumuladores del país Los amigazos Son un verdadero show Te conoces mejor que nadie Ellos siempre encuentran La manera de sacarte una sonrisa Por eso te recomiendan La cocina Tokio Danas Con el pacto de confianza NGO Gracias a personal y banco Itaú Tenés 10% de descuento En Copetrol Pagando con tu billetera personal Todos los viernes Y hasta un gigabyte de regalo Por cada pago que realices Billetera personal Tu billetera en todos lados Hoy es un día para disfrutar Saludar, abrazar, disfrutar Y compartir La actualidad La marca número uno La salud de cada día Farmacias, catedrales Y gastavoces Te llevamos todo lo que necesitas Realiza tu pedido Al 627 Si también escribimos Al whatsapp 0985 689701 Tu pedido En la puerta de tu casa En farmacias, catedrales Vamos, cuidarte El Ibero es el espacio ideal Para formar humanos geniales Colegio Iberoamericano 50 años de vida institucional Educando con innovación Calidez humana Informes al 0986 100680 En las redes sociales Como colegio Iberoamericano Ingresa a ibero.edu.py Las emociones Se da la flor de piel Con un nuevo año Que se acerca Y vos puedes ser feliz ganador De una de las cuatro motos eléctricas Que sorteamos el 31 de diciembre Por tus compras A partir de 100.000 guaraníes Canjea tus cupones En el Club M Ingresa a mariscal.com.py Shepo y Mariscal La emoción de las fiestas Vuelve al barrio Millonarios ganadores de CNT El cartón número 1.115.911 Se ganó 200 millones de guaraníes Y el cartón número 1.5104 Se ganó 500 millones de guaraníes Animando a soñar Petit CNT Shepo de Moe Ale de Asilva 8 Richard Ortiz Medio campo de Olimpia Ah Ale Silva Richard Ortiz Hugo Quintana Y Fernando Cardoso Terminó siendo el cuarteto titular En el medio Adelio Zárate También está parado Zárate con moción de recambio Y tiene a varios Para elegir por fuera Ahora Tiene Ramón Sosa Feliciano Urizuela Santiago Vera Teodoro Arce Como opciones Y arriba Walter González Con Derli O Recal Y la joyita Matías Almeida Él está en el primer ahora Va a ser la pretemporada Va a ser la pretemporada No Él Pinta para Para crack Para crack ¿Qué tiene tanto Matías Almeida El hijo de Iván Y tiene Mirá Patea con las dos piernas Indistintamente Te puede hacer un gol Arrancando de atrás O en el área Muy bueno Muy bueno Parecido a La próxima La próxima joya De la Olimpia Él es 9-9 O Si Él es 9 O sea Es delantero Pero Pero tiene la característica Que se asocia Arranca de atrás En el área Hace goles Y de todos los colores El mono está valido Camince La mejor elección Para tu proyecto Ya que ha venido Solución de energía Para todo tipo de negocio Conta con toda la seguridad Confiabilidad Garantía a los grupos Generadores Camince Ingresa a Camince.com.py Camince Energía para un mundo Que no se detiene Busca solución Para tu calvicio Caída de pelo Herre Comer Empresa de Día Medicina Capilar Como hace 25 años De experiencia Te brindan los mejores tratamientos Para recuperar tu pelo Comunicate Al 0971-108-422 Seguinos en redes Como Recovery Paraguay Estaciones Shell En todo el país Ya podés cargar Los combustibles Más avanzados En Asunción Mariano Rocalón Soy Luque Hay sorpresas Y regalos Para los primeros clientes Y llenar el tanque Con los mejores combustibles Shell Volvimos Volvé La Paraguaya Imobiliaria Se presenta Su nuevo emprendimiento En la ciudad Más limpia del mundo Urbanización Jardines De Aterá Con empedrados Servicios básicos En puerta Posición inmediata Vila Paraguaya Imobiliaria Y sea Llegó al yogur Con cereales De la pradera Perfecto para el desayuno Postro En la merienda La pradera Lo mejor en lácteos Base Base Cuida el agua De tu piscina Con su amplia línea De productos Reductores Y elevadores de pH Cloros Alguicidas Clarificantes Y limpia bordes Para mayor información Visítanos En nuestra página web Basebase.com.py Seguinos en redes sociales Base Base Cuida tu diversión Respaldando lo que dice Hablando lo que dice Que el mono Que en ningún momento Dejamos de no creer Lo vi jugar a Mati Desde chico Y te puedo decir Que es de lo que nacen No lo que se hacen Me explico Si no pero Se va Se va haciendo también Se va haciendo De acuerdo a A los entrenadores Que le van formando Tu selectora Mestrigo de vencer Jam Jam no marca Que quiere la gente Represente Distribuye el globo Y sea Llegó fiesta Está lista para tomar Fiesta es un producto Para aquellos que quieran Pasarla bien Sin tener que preparar Nada Es una bebida alcohólica Saporizada Lista para tomar Con fiesta Olvídate de preparar Y empezar a fiestear Sauce Y materiales de construcción En general Contamos con arena Ladrillo Cemento Varillas Cal Piedras Pisos Servicio de contenedores Alquiler de maquinaria Estamos en Espíritu Santo Casi Santísimo Sacramento Barrio Trinidad De teléfono 021-292-784-0992-207-822 Manejar más confortable Y seguro Es posible Con un polarizado Nano Cerámico Santicamericano Importado por Erimark Y con tu tarjeta Y doctoras 20% de descuento Y 10% en audio Hasta mañana Erimark Lo que la fábrica No te dio Hoy salen a la cancha 11 contra 11 Pero cada vez que cargas Superana 25 Somos mucho más Cargan 95 Estános al precio D-93 Guadal local Y sumate al equipo Carga Soprano 25 Copitrol Vamos 1348 nos acompañó Pues estamos casi Sobre el final Ricardo El mono Tabre Indalco Seguridad En Ciudad Este zapatón Esbracol 100% Cuero Cascos Caretas Protectores Abotidos Y guantes Para trabajo Supercarretera Camino A Hernandarias 8 kilómetros Del viaducto Kilómetro 4 Teléfono 061-500 70-570 Indalco Esa arregle Motocultura Suscuarna Equipate para el verano En Electrovan Tenemos el calor Bajo control Congelador Electrolux De 200 litros En cuotas Están solo 279.000 Buraníes Ingresa a Electrovan.com.py Electrovan Mejorando tu calidad De vida ¿Cómo te va Iván? Hola Arturo ¿Cómo estás? Bien Te saluda el mono ¿Qué tal Iván? A la pucha A ver Ya tengo radio también No Quiero cobrar Quiero cobrar mi parte Acabamos de cerrar el contrato Arturo Mira que es jodido ¿Eh? No es barato Y acabamos ¿O no crees que se cerró? Y difícil Acabamos un contrato Algo contigo Me hicieron Arturo En el loco lo dijiste Eso la gente está como invitado El dinerillo ¿Cómo anda Iván? Bien Bien Todo bien Bueno Un abrazo grande Pancho también Bueno Fue Mejor gerente deportivo Sin nada Así no me hacía Arturo ¿Así vio? Sí Milagro así no Milagro La famosa Ollada ¿Te acuerdas? Esa es la Ollada Eh Iván Está acordada la Ollada Sí Matías ¿Cómo anda? Bien Bien Acá está Todo bien Estaba en casa ¿Él se integra A la pretemporada? Y es lo que estuvimos Leyendo en redes Pero hasta ahora Del club no se comunicó Nadie con él Nadie conmigo tampoco Es lo que Lo que le habían dicho El año pasado Cuando estaba terminando el año ¿Vos le decís A Matías Vamos a esperar ¿Cómo le decís Como papá? No Matías Tiene 16 años Queda feo que yo lo diga Pero como Como dicen todos Los directivos Del club Y en interiores Tiene un gran futuro Obviamente a esta edad Todos ya sueñan Estar en primera Obviamente Por todo lo que vivió Desde chiquito En la Olimpia Tiene sueños diferentes Vivió de una manera Diferente Todo lo que es La Olimpia Y tanto él Como toda la familia Siempre estamos pendientes De que De que se pueda cumplir Ese sueño De que Matías Pueda llegar a primera De que juegue en el club Donde él sueña Donde soñamos todos Y creo que va Por buen camino No queremos apurar Los pasos Pero bueno Los pasos apura él Rumbiendo en el campo De juego En los entrenamientos Día a día Y creo que lo viene Haciendo muy bien Quiere decir que mañana Vos podés venir acá Con Matías A la radio Sí, yo no tengo problema Voy a preguntar a él No, los dos van a venir Vos y Matías Sí, voy a hablar con él La verdad que yo no Yo no tendría problema Una charla de media hora El público de Olimpia Lo ve conociendo Vos como papá Con el chico Y dijo el mono Que es brillante El futuro ¿Verdad? Así mismo Entonces para tener un poco Iván una charla de media hora Y conocerlo a Matías Bueno, vale No hay problema A las once y media de mañana Dale, ahí vamos a estar Cerrado Gracias, muy amable Iván Almeida En Toyotoshi Nos adaptamos a tu tiempo Habilitamos la atención En nuestros talleres De Asunción Saladienzo Ciudad del Este Los sábados y domingos Llama a un bien Whatsapp Al 619-0000 También desde la app Taller Toyotoshi En la web Toyotoshi.com.py Miliempeño 20 arreglos Cuella Suscríbete También mejor cotización Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción Miliempeño Sanri S.A. Soluciones tecnológicas De punto para tu empresa Cableado Estructurado Telefone IPS TV Data Center Programa Información Comunicate Al 728-88-58 O a Información www.sandri.com.py Sanri S.A. Asociate a Sol de América A partir del 2022 Con precios mensuales Es juvenil 30.000 guaraníes Activos 50.000 guaraníes Familiar 120.000 guaraníes Comunicate Al 370-712 Seguinos en redes Como Arroba Sol de América Y Sol de América Tu club del verano Escavone ¿Cómo ves la vuelta Oscar Vicente Escavone Dale Silva Está muy duro Arturo Todavía Estuvimos una hora y media Acá Y mi cafecito No nos da Pero por favor Me quería hablar De Ale Silva A cagar A cagar Pero arreglate Con Ale Silva Están arreglando Dice Coto Nové Miguel Cardona Pero por favor Eso no se habla Aquí El dinerillo Arturo El dinerillo Como diría Menchicontano Doctor Escavone ¿Tu colaboración Es permanente Con Olimpia? Lo que tu mano derecha Hace Que no sepa La izquierda Arturo Bien Osvaldo Domínguez Hablamos ¿Qué tal Osvaldo? ¿Cómo te va? Hola Arturo Todo el día De sacar jugo De mi teta Ya no sale leche Sale sangre ¿Cómo ves de afuera Osvaldo? De afuera Mi hijo Se ve todo De una manera Que adentro Tienes que sacar La plata del bolsillo De afuera Más de fácil opinar Opinamos todo De afuera ¿Verdad? Muy fácil Mi hijo ¿Y cómo estás Osvaldo? ¿Bien? Y esperando Esperando En la adulta Espera a mi hijo Y doctor Escavone ¿Cuáles son tus palabras Hacia Osvaldo? ¿Qué pensás Doctor Escavone En Osvaldo? Irrepetible Arturo Hay una mezcla ODD Irrepetible Una persona Que en el mundo Del fútbol El presidente El mayor ídolo De un club Solamente En Olimpia Arturo Osvaldo Domínguez Y doctor Oscar Vicente Escavone Venía a conocer En los centros Yoko Hama Sobre las avenidas Aviadores del Checo Félix Tugado En donde nos ofrecemos Una bella de variedad Y todos los servicios Para tus neumáticos Yoko Hama El neumático Con la mejor relación Precio calidad Asegura La salud De tu familia Con la medicina Prepaga SPS Elegí el plan Que se aduca Tu necesidad SXL La mejor cobertura De salud Comunicate Al 248 1500 SPS Seguro abierto Todo público Aso de fútbol Alamos Vázquez Esvines Alamos Y Teguillero Presenta Frutos de los Andes Disfruta del verano Con Ciopar Encontra la piscina Ideal Financiera Con una misma entrega Hasta en 24 Con el token De ella mismo A cualquiera De las sucursales Conocer más En ciopar.com.py Ciopar La calidad Es la diferencia Para mí el último programa Del año Les deseo un feliz Y pro año nuevo Extensivo a los muchachos Como también a tu invitado Participé de una de mis Mayores alegrías El gol de Pedriño Abrazo Te tira El doctor del Agoto El arquitecto del Agoto El arquitecto del Agoto Te tira Gol de Pedriño De la media cancha 80 metros Cruzando la media cancha Le dice famoso Le dice famoso Un saludo para Hermes Calonga Que nos está escuchando Un saludo a Hermes Calonga Ducati Las motos italianas Más fascinantes Y potentes del mundo En sus versiones Naked Motor Touring Scrambler Con la mejor garantía De 4 años Y límite de kilometraje Representan Paraguay Y Mag Forever Ducati Pollos Amanecer Creces expande Para ofrecer La mejor calidad De siempre Pollos frescos Y congelados Ventas al promayor Y menor En el Abazo Norte Bloquea Pollos Amanecer De Granqueros Campo 9 Librate De los dolores Con Etidol 400 Profero Un cápsula Avanza Repiección Con un plus De cafeína Que alivia El dolor muscular Dental Y estados Fabriles El ibuprofero De los paraguayos Es Etidol Genio mono Dice Bueno La gente La gente La está felicitando Mono Tabriles Por la invitación De Cabone Y Domaldo Domínguez Contigo Luis En el Solseguros Puedes sentirse Protegido Siempre y en todo lugar Tenemos mejores planes Para usted Su familia Su vida Cuidar Y cumplir Contrasegurados Lo más importante Con experiencia Seguridad Y respaldo Global Comunicate Al 236 3000 El Solseguros En este mes De Diciembre Salud Protegida Te ofrece una promo Inigualable Puedes suscribirte A tu plan preferido Por tan solo 30.000 graníes Y ya te habilitamos Los servicios Cobertura inmediata Llámanos al 319-0000 Visítanos en Perú 222 Es Gila La Salud Protegida Se acerca el 2022 Y la invitación Es pasarla bien Mejor de lo normal Animate a proponer Y hacer cosas Fuera de lo rutinario Apóyate en toda la línea De preservativos Grosores Giles Lubricantes Anillos Vibradores Felices sean Todas tus fiestas Con control Bueno Estamos hablando Ya 13.56 Nos queda un minuto Crystal House Expertos en la colocación De vidrios templados Laminados con carpintería El aluminio En obras corporativas Comerciales Y residenciales Seguimos en redes O llámanos al 450310 Crystal House Más de 46 años Cristalizando sueños Fleming Sistema prepago Usted y su familia Merecen un servicio médico Integral Acuera a sus posibilidades Y necesidades Visítenos en el Sevilla La B7 Casi Copichoco Llámanos al 729-6060 Fleming ¿Paseaste bien Ricardo? Super Arturo Super ¿Todo bien? No, todo bien Un gusto Un placer estar con ustedes Bueno, hablamos de todo un poco De los porteros Servio Jan Casio Roque Santa Cruz Que hasta ahora no dijo Ninguna palabra Y esto que se hace Muy común Hoy día es hablar de Roque ¿Dónde te vas a hablar de Roque? ¿Dónde te vas? O te preguntan O te preguntan Esa es la realidad Ricardo Y eso se llamó silencio Se llamó silencio En algún momento va a hablar seguramente ¿Pero vos crees que es conveniente Que habla ahora? ¿O que pase? Y él va a elegir Seguramente el momento Para poder charlar Bueno, gracias Ricardo A ustedes Estamos oyéndonos Será hasta el extra A las 6 de la tarde Monumental NPK de niños No, volvieron a las 18 Estamos atentos para la vuelta Y dije a las 18 Sí señor Claro Dije Informado Con un estilo diferente De acera M Con un equipo enorme Que todos los días Se pone como objetivo Contarte la actualidad Minuto a minuto Cambiaron muchas cosas Pero la esencia monumental No cambió Nos transformó Gracias a tu preferencia 11 años monumentales Monumental 1080N Es Radio Futuro Llegamos a todo el país Con la primicia en la información El análisis más preciso Y las transmisiones más vibrantes Del fútbol paraguayo Fútbol a lo grande Y la red satelital monumental Radio Encarnación Radio Encarnación de Encarnación Radio 107.9 de Ciudad del Este Radio Norte de San Pedro Radio Progreso de Santa Rita Radio Primavera de Concepción Radio Canindeyú de Salto del Guairá Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta Radio Ñuberá de Capitán Bado Llegamos a todo el país Con la red satelital monumental Última hora Lee la verdad Interfisa Banco Nuevo horario de atención De 8 a 14 horas Presentan Solo noticias Dos minutos Hora 14 en la República del Paraguay Temperatura en Asunción 33 grados Sensación térmica 36 El director del programa ampliado De inmunización Héctor Castro Mencionó que la cartera sanitaria No llegó al objetivo De vacunar al 80% De la población Objetivo Contra el COVID-19 En 2021 Asimismo Castro detalló que de este grupo Hay un total de 1.062.303 personas Que todavía no recibieron Ningún biológico Lo que impidió llegar a la meta De inocular A unos O a unas 4.300.000 personas Desde la cartera sanitaria Instan a la vacunación Para evitar Las formas graves De cualquier variante Del COVID-19 Y más fallecimientos A causa de la enfermedad Ante la nueva ola De contagios El gobierno de Brasil Donará al Paraguay 500.000 dosis De vacunas Coronavac Las cuales Serían utilizadas Para